Vení hermanos Gloria al Señor Vamos a leer la escritura 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 Dice así Vamos a leer la escritura 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 Bueno, estamos por Vamos a leer la escritura Bueno, vamos a leer la escritura Vamos a ver la escritura Vamos a leer la escritura Pero vamos a leer la escritura vamos entonces a mirar entendemos la sazón entendemos en este día si Dios envía tenemos que tener entendimiento claro que se va a hacer no vamos a venir solamente a tratar de decir que la gente pues ponga su confianza en el mensajero nos damos cuenta que no hay recursos para ello la confianza es en el mensaje que Dios proyectó por el mensajero entonces y fue tan leal y fiel allá el mensajero que Dios lo vindicó simplemente un mensajero vindicado por Dios eso ya pues habrá gente tal vez en el mundo que querrá criticarlo y tal vez dirá no no estoy de acuerdo es falso eso no anula la verdad que Dios ya hizo entonces tenemos eso bien claro entonces vemos la sazón que es hoy día de que el creyente entiende lo que Dios va a hacer no se detiene y lo que Dios va a hacer es lo mismo que ella hizo con el mensajero le entregó el mensaje y él iba a predicar para la gente pero ahora la gente lo toma para aplicarlo a sus propias vidas porque vimos que la voz final el mensaje en su fase final debe estar en la novia leímos eso le mostré eso en la edad de la odisea pues muchos muchos mensajes más hay y sabemos y sabemos de las cosas entonces la siguiente cosa es ahora tenemos eso ahora como entender no que que persona Dios ya está tomando en su mano ya está usando ya está enviando como nosotros saber si nosotros en que fase estamos estamos ya en la mano de Dios Dios ya nos está enviando no que porque tiene que ser nosotros veíamos que la cuarta cosa que debería ser de acuerdo a la persona que Dios envía la persona que Dios escoge para ello para hacer su obra entonces aquello es el plan y el objetivo que cada uno debe tener quiero ser esa persona que Dios escoge pero ya entiende cuál es el tiempo entiende cuál es la sazón sabe que tiene que ser todo de acuerdo a la Biblia la palabra ya escrita y de acuerdo al mensaje por eso es poderoso cuando usted entiende eso cualquiera que venga cualquier maestro cualquier supuesto o supuesto enviado puede venir y decir mira la Biblia significa esto y usted le dirá dime en qué parte el mensajero dijo que significaba eso que tú dices Dios me lo está revelando a mí recuerden la revelación viene al profeta primero porque Dios no hace nada que se nos revela a su siervo entonces el verdadero creyente no va a aceptar ninguna verdad de la Biblia sin el mensaje venga de quien venga puede Dios porque no es difícil a Dios levantar gente se rinde por un tiempo y Dios los exalta como le dijo al mismo Caín si hicieres lo correcto no serías exaltado no serías alabado no entonces no es a cuanto Dios pueda levantar a alguien es cuanto esa persona mantenga esas cinco cosas en escena eso hará un servicio a Dios conforme a la voluntad de Dios cualquiera puede venir y también tomar el mensaje y decir el profeta dijo esto acá muy bien muéstrame eso ve en la Biblia entonces por qué porque ese espíritu siempre como Janis y Jambes estará en escena allá era buscar sacar el profeta fuera de escena no pero aquí siendo que ya no es el tiempo del movimiento de un solo hombre es el tiempo de Dios ya Dios tomando un solo hombre ya lo hizo ahora Dios tomando un pueblo para hacer lo mismo que ya hizo con un solo hombre no que era ya poner en escena la verdad poner en escena el mensaje y exponer la mentira lo mismo con cada creyente poner la palabra de Dios la verdad en sus corazones y la mentira exponerlo tan claro ante ellos y de esa manera pues sabrán tomar su posición correctamente porque lo que Dios está haciendo en este día usted va a responder por eso y por eso es importante saber lo que Dios está haciendo todo lo que el enemigo está haciendo usted va a responder por eso tenemos la Biblia para eso si vieras dice al impío hacer sus cosas impías y tú callares cuando nosotros vemos la mentira siendo suelta y nosotros callamos entonces dijo tú pagarás por ello el impío también va a cosechar pero tú también vas a responder por ello pero si tú no callaras tú salvas tu alma esa es la Biblia permítame leer eso en Ezequiel Ezequiel capítulo 3 esta es la escritura para cada creyente en esta hora en los días del profeta solo él tenía que vigilar él tenía que él era su responsabilidad mostrar lo que está errado y lo que está correcto él tenía que decirlo él tenía que exponer la mentira y la verdad las dos cosas siempre cuando Dios obra hace las dos cosas desde Génesis dice aquí está el árbol de la vida y aquí está el de la muerte de este no comas y de este puedes comer no hay problema siempre yo no he cambiado cada vez que Dios llama a alguien lo llama para lo mismo porque Dios en cada edad él viene a deshacer las obras del diablo nos dice que el mismo Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo si entonces la primera fase que Dios hace cuando viene a ir cena siempre nosotros mostramos que era dos fases hemos visto en Moisés lo hemos visto ahí en Gedeón lo hemos visto en Jesucristo en Elías en cada uno de ellos en toda la Biblia está estas dos fases primero Dios toma un profeta y obra con él lo limpia lo prepara lo sacude hasta que Dios puede traer su mensaje de una manera completa una vez que termina Dios trayendo el mensaje ahora empieza a tratar con un pueblo para que ese mensaje no quede sin cumplimiento para que ese mensaje se cumpla que ese mensaje traiga porque el mensaje trae dos cosas redención y juicio entonces juicio para la gente que rechazó pero redención para aquel que lo aceptó entonces cuando Dios nos llama nosotros tenemos que saber para qué para qué porque estoy haciendo la obra del Señor y para mucho la obra del Señor son ciertas cosas no ir a la iglesia o repartir folletos va a ser tantas cositas que en el mundo religioso no entiende pero por la palabra de Dios tenemos el propósito por el que Dios llama a cada creyente ahora y eso por eso cuando usted entiende para que Dios lo llama se va a poner usted a trabajar porque jamás una empresa lo contrata para pasar no un tiempo de turismo o algo si lo contratan es para trabajar no entonces igual es el mundo de Jesucristo no es una realidad gloriosa una realidad sublime que la palabra de Dios declara miramos aquí entonces en estamos viendo en el libro de Ezequiel no Ezequiel capítulo 3 decía así versículo 17 versículo 17 recuerde estas cosas son las mismas que Dios hace no porque no es otro mensaje por eso cuando uno dice no ya los días del profeta terminaron ahora son los días de la novia o algunos tratando de usar tantidad de cosas para no definirse correctamente como es la verdad y es algo tan tan un gorre tan tan pequeño porque si nosotros tomamos de la manera errada ah si el profeta terminó su tiempo pero no era el tiempo del profeta era el tiempo de Dios usando un profeta luego ahora sigue siendo el tiempo de Dios pero ya no usando un profeta sino usando un pueblo para el mismo objetivo porque el mensaje viene con un objetivo a través del profeta tiene que salir el mensaje y luego una vez que el mensaje ya está Dios va a tomar el mensaje y va a trabajar con ese pueblo para que el mensaje del profeta que Dios trajo por el profeta tenga resultado ¿se da cuenta? entonces no es el protagonismo ni del profeta ni del pueblo es el protagonismo del un solo Dios del mismo Dios en dos fases ¿no? es admirable lo que Dios logró con la mano blanca porque Dios lo logró él nunca lo hubiese podido lograr ¿no? él nunca lo hubiese podido lograr él era una persona que pues ¿no? solo cualquier cosa que le decían tu madre es una india listo golpe se ha dicho cualquier cosa entonces pues dice le sacaban las muelas y todo siempre andaba así la profesora le tenía tanta lástima que le dijo y lloró dice al verlo lloraba le tenía pena porque todo masacrado nomás con parada andaba y a él no le importaba que alto era la persona cuantos eran no le importaba entonces tenía ese tipo de actitud ¿no? no podía controlar su carácter entonces la profesora en su bondad le dice mira hijo yo te voy a dar un cordel toma guárdalo en tu bolsillo cuando alguien te moleste o ve te provoquen ¿no? a pelear o algo antes de eso saca el cordel y empieza a hacer diez nudos ¿no? y para que profesora una vez que hagas los diez nudos se te va a ir la ira porque tu no quieres ser a uno que le gusta solo pelear no profesora yo no quiero yo quiero cambiar muy bien y lo provocaron le insultaron y todo y sacó el cordel ¿no? y empezó un nudo llegó hasta el tres por ahí dice nada mas tres nudos ah que nudos ni nada y se agarró otra vez a la pelea ¿no? entonces profeta no podía controlar eso no podía dominar esas cosas pero luego encontramos ahora un hombre ¿no? en el amor de Dios de una manera impresionante en el amor divino caminando con Dios pero eso fue el logro de Dios con su palabra Dios trabajó con su palabra y logró eso y logró eso en el mensajero entonces nosotros tenemos que saber para que es porque si nosotros no entendemos para que es el mensaje pues nosotros nos damos de religiosos y así apoyamos un sistema religioso pero por la palabra Dios nos va a quitar el vendo la venda y vamos a poder ¿no? mirar las cosas como son entonces aquí Dios dice esto y esto debe entender que estas son las cosas que nosotros debemos operar dice el versículo 17 hijo de hombre no hijo del hombre hijo de hombre yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel un atalaya en otras palabras uno que está atento vigilando como deben estar las cosas en la casa de Israel oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte no con tus palabras no con tus consejos sino la palabra de mi boca ¿no? entonces ve esa palabra tanto es la Biblia como el mensaje ¿no? siempre Dios usó bocas nada más de profetas entonces tomarás mi palabra de mis profetas en este caso también del mensajero del séptimo ángel y amonestarás a la gente con la palabra de Dios por eso cuando usted va con sus propias ideas porque muchos hermanos y eso tenemos que vigilar ahora ahora debemos no postergar ya ya no estar ay si hermanos yo soy así es que tolérame no ya no ya si debemos tomar la decisión cada vez que abrimos nuestra boca ¿cuál es el resultado? ¿cuál es el resultado? porque yo le voy a mostrar ahí en la Biblia como es que ve hay unciones en la persona y no se siente ni se sabe la única manera de descubrirlo es por el resultado que produce cada vez que la persona abre su boca ¿qué resultado produce? de esa manera se sabe que unción está en la persona y usted quiere saber que unción está en nosotros porque las unciones son indetectables con los sentidos solo por la palabra de Dios podemos descubrirlo ¿se da cuenta? entonces y es glorioso por eso es importante que la gente se junte porque ahí mucha gente va a tener la posibilidad de hablar y luego usted va a ver el resultado de lo que habla ¿no? porque usted se da cuenta cuando una persona habla dice ay otra vez porque usted se da cuenta que hay mucha insensatez en sus palabras son cosas sin sentido ¿no? y todas esas cosas pero hay otras personas que empiezan a despertar la atención pero para causar ¿no es cierto? el activar de los sentidos porque hermanos ¿y esto cómo sería? ¿esto cómo sería? son preguntas que sin darse cuenta son las mismas que hizo la serpiente ¿no? ¿por qué? ¿con qué Dios nos ha dicho esto? entonces no, pero Dios no ha dicho eso porque ¿esto cómo sería? por ejemplo si es así y el otro es así y el otro es así entonces uno dice bueno, a ver, a ver déjame pensar ¿no? entonces empieza a pensar a usar sus razonamientos sus imaginaciones pero el verdadero creyente más bien diría ¿qué escrituras hay para esto? ¡Amén! es diferente entonces el creyente diría a ver, a ver vamos a ver qué escrituras hay pero el otro hermano ¿cómo sería? a ver, a ver ustedes que piensan ¿no? sutilmente vienen esas unciones ¿no? entonces la gente saca su idea saca su pensamiento el otro dice no, no es así el otro yo no creo así conflictos y eso es terrible operar así porque es una siembra que más adelante viene una cosecha terrible usted y yo tal vez no lo vemos tan malo pero por la palabra de Dios vamos a ver cuán terrible es eso ¿y cómo nos damos cuenta? en los compañerismos vamos a ver el resultado del compañerismo compañerismo cuando la gente se junta a veces cuando se junta cuando hay alguien que sabe un poco más bueno ahí todo el compañerismo funciona bien porque ¿no? pero cuando nos juntamos gente a veces que estamos en el mismo nivel de entendimiento ahí empieza ¿no? ahora es importante que usted empiece a vigilar porque recuerde ya tenemos las cuatro cosas muy bien ¿qué de la quinta? ¿es usted una persona que está haciendo que Dios está tratando con usted y es un enviado a Dios o de quien es? porque solo hay dos cosas y nosotros debemos entender como creyentes debemos entender de qué se trata estas cosas porque ¿a quién es aquel dice? yo te he puesto como atalaya es lo primero que tiene que entender que que el mover de la mentira es responsabilidad suya verlo es un atalaya un atalaya cualquier cosa que vaya en contra del pueblo él tiene que verlo cualquier cosa cualquier noticia de repente a favor del pueblo él también tiene que verlo ese es un atalaya ¿no? cualquier cosa errada que se mueva en este mundo en donde usted vive en esta edad en esta generación donde vivimos usted debe verlo y va a responder por ello y cualquier cosa que Dios también hace tiene que responder por ello por eso Jesús está diciendo ¿no? ¿cómo es que cuando leímos allá en San Mateo ¿no? ¿cuántas veces yo quise juntar no quisieron? ¿qué unción se mueve en ustedes? no ven lo que Dios hace en tiempo presente pero después que fue ahí si como adorna la tumba del profeta ¿qué era? Dios está mostrando que cuando Dios hace algo la gente no lo reconoce y dice la Biblia que esa unción de no reconocer cuando Dios hace algo y reconocerlo después esa unción dijo trae trae usted una paternidad por eso hay hijos de esos homicidas ¿no? y nosotros tenemos que saber de que somos hijos de aquellos que pueden ver a Dios en tiempo presente o somos hijos de los que nunca vengan a Dios pero después que Dios termina ahí si ¿no? como adorna uno la tumba del profeta o del que Dios envió y Jesús dijo les enviaré profetas les enviaré sabios les enviaré escribas ¿no? les enviaré gente que les ayude y sabe tendrán mala actitud con lo que Dios envía ¿recuerda esas cosas? y dijo para eso ¿para qué es? es para que reciban lo mismo que recibió aquel aquel que se comportó mal con el primer enviado que era Abel menciona desde la sangre de Abel Abel era el que Dios con el que Dios estaba obrando con el que Dios estaba haciendo una obra Caín no lo reconoció y se levantó en contra entonces dijo esa misma unción y esa misma actitud de Caín ¿no? cuando uno deja que se mueva en su vida y uno se mantiene ciego a lo que Dios hace en tiempo presente ¿no? ahora este es un desafío esta parte es muy desafiante esta parte es muy desafiante y en esta parte si tenemos que ser sinceros que solamente entrarán los que tienen percepción profética en esta parte si es determinante porque esto es ver el mundo sobrenatural el mundo de la divinidad y el mundo de Satanás que no están visibles al ojo humano entonces esta parte si es bien ¿no? determinante de verdad que es un desafío grande lograr entrar a esta realidad porque si no estaremos llamando este es enviado de Dios sin que lo sea podemos decir este no es y cuando lo es muchas veces ¿no? y recuerda que el enviado de Dios no es para buscar su gloria sino para cumplir el propósito que Dios se propone en ese día y cuando entendemos ya el propósito cuando entendemos el objetivo sabemos ¿no? que es que el mensaje no se quede sin resultado se cumpla lleve a cabo su objetivo para el que lo envió y nosotros nos damos cuenta que el comer del libro produce los dos resultados dulce y amargo pero produce un pueblo en adopción donde es necesario que lo que ellos digan así sea por eso dijo es necesario que profetices eso es el séptimo sello entonces ¿qué desafío? ¿no? por eso digo a esta parte ¿no? dijo el profeta como el profeta decía póngase su chaleco ¿no? de revelación porque esto no es algo de una forma humana y tiene que ser muy valiente ¿no? porque tiene que tomar parte tiene que tomar parte entonces dice yo te he puesto como atalaya oirás pues tú la palabra de mi boca ¿cómo va a hacer este atalaya? ¿cómo va a operar? con la palabra que salió de la boca de Dios usted a través de la palabra ¿no? usted tiene que tener los como dijo el profeta antiguo Nuevo Testamento son los binoculares de Dios por lo cual usted puede mirar que viene a escena todo lo que venga del enemigo usted lo tiene que ver y advertir al pueblo mira esto es cerrado porque aquí está escrito punto ¿no? punto es tremendo eso entonces el creyente nunca va a hacerse problemas porque va a decir el atalaya solo cumple su deber él simplemente está está haciendo lo que su líder lo dice y el líder del atalaya es el líder de los demás del pueblo entonces el verdadero creyente no va a tener problemas con el atalaya porque sabe que él no está hablando sus ideas ¿no? porque ha recibido una orden de Dios dice tú irás la palabra de mi boca pues y amonestarás de mi parte cuando yo digiere al impío tú tienes que entender al atalaya si hay impiedad tú tienes que saber que yo digo del impío tú tienes que saber que yo estoy hablando del mundo del error y tú tienes que hacer correr eso porque cuando Dios obra el error está en escena y trae la verdad así como en Génesis la noche ya estaba en escena pero trajo la luz siempre es la característica de Dios entonces es esa realidad que nosotros hemos llegado ¿no? es a esa realidad recuerde esas cosas ¿ve? entonces decía aquí cuando yo dijera al impío de cierto morirás ¿no? de cierto morirás y tú no le amonestares ¿no? ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva para que él sepa que está mal y tengo opción de ser libre el impío morirá por su maldad pero su sangre yo la demandaré de tu mano ¿sí? ahora eso es aquello por eso nosotros nos damos cuenta hermano ¿cuánta religión errada? ¿cuánta cosa errada? pero usted va a responder por eso ¿y yo por qué? porque cuando Dios hace ¿no? dice el trabajo que Dios hace es de no cambiar la vida de los impíos solo mostrarles por la palabra de Dios su condición su doctrina ¿sí? su doctrina porque el resultado el resultado muchas veces en lo natural no se ve no se percibe porque muchas veces gente piadosa gente buena bondadosa como los días de Jeremías la gente iba al templo adoraba y ofrendaban extra todavía no solamente ¿ve? dice aumentaban eso ¿no? como usted puede decir no solamente en su ofrenda su diadmo no sino más que eso pero aún viene Dios y le dice a través de Jeremías dile que están mal ¿y dónde está el error? en el énfasis el énfasis para ellos es el templo y no mi palabra no importa nada lo que hacen cuando su énfasis está mal entonces será muy difícil eso ¿por qué? porque la gente decía oye me quiere decir sí arrepiéntanse de su mal camino ¿cuál mal camino? me he visto borracho me he visto tomando me he visto eso ¿habéis faltado a la iglesia? no había pues nada al ojo humano ¿no? entonces ¿qué es? cada creyente debe entender que si Dios hace una obra es esa esa obra a lo que Dios lo llama a usted es que usted pueda mirar todo el mundo de lo errado y usted pueda decir tener una voz y decir esto está mal porque si usted no lo hace usted responderá por todas las cosas erradas que se hacen está escrito eso está escrito eso ¿sí? eso está escrito por eso dice aquí ¿sí? él morirá pero su sangre la da manera de tu mano y si al justo pero si al justo amonestares ¿dónde? ¿dónde estaba? 19 ¿no? ahora dice pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino él morirá por su maldad pero tú habrás liberado tu alma ese es el entendimiento del creyente como yo soy horrible como yo porque no solamente yo hago lo correcto que importa a los demás no señor usted llamado a hacer una voz una voz que proteste contra lo errado que la gente lo responda o no usted libre pueden responder positivamente y convertirse o puede que no pero cuando usted es esa voz usted ha librado su alma ¿cómo librar su alma? mirando lo errado y protestar contra eso ¿con qué? con su idea no con la escritura con la palabra de Dios porque si usted va hermano el señor me ha dado un sueño que tú estás mal vete con tus sueños si es un creyente no le va a aceptar eso ¿no? si es un creyente no porque Dios porque entiende la forma en la que Dios obra es por su palabra ¿sí? tal vez usted puede ir y decir mira soñé te sueño no sé tal vez tú como lo tomas y punto ahí bien pero que diga no Dios me mostró que tú estás mal porque soñé esto anda para allá ¿no? o siento esto ¿no? yo me hace sentir esto no hermanos por eso cuando tú ayeres dice la palabra de mi boca ahora pues es un trabajo ¿no? que bonito por eso digo en esto gente que va a asumir esa irresponsabilidad ¿no? y como la única manera de ver lo errado lo va a ver hubo lo errado en cada tiempo y aquí lo errado está en este día y la única manera de ver lo errado que está sucediendo sus ojos no lo van a detectar es por la palabra de Dios y usted va a mostrar la palabra correcta con respecto a ese mundo errado eso lo debe hacer cada creyente obviamente empezando el profeta dice ¿no? por alguien empieza siempre empezó por Gedeón y terminó con 300 ¿no? siempre en cada siembra hay unas primeras plantas que producen los primeros frutos no todo produce de una sola ¿no? de repente una planta uy mira que uno los demás están un poco atrasados pero al final toda la siembra llega a producir lo mismo entonces lo normal sería que el predicador sería el primero que tenía que empezar en eso ¿no? luego lo demás continuaría lo mismo porque el predicador dijo el profeta si se para el camino y él no avanza los demás tampoco pueden avanzar ¿sí? entonces si tú le amonestares entonces librarás tu alma dice el verso 20 y si el justo se apartare de su justicia e hiciera maldad y pusiera y otro piezo delante de él y él morirá pero porque tú no le amonestaste en su pecado y su justicia que habrá hecho no vendrán en memoria porque su sangre de la madre pero su sangre de la madre de tu mano entonces cualquier persona cualquier crente que está correcta ¿no? y usted calla nosotros muchas veces somos indiferentes porque esa es la opción donde nos movemos nos movemos de una manera egoísta y personal ¿no? cada uno lo ve por sí yo mi vida no me importa lo que los demás hagan no me importa lo que los demás con los demás suceda pero de esa manera usted no hace forma de equilibrio en su alma ¿se da cuenta? estamos mirando en la Biblia por eso dice a los que nos vamos a hacer atalayas nos llama a hacer atalayas a estar atentos mirando a ver cómo se mueve el mundo del error si veo a alguien errado mira esto es lo correcto te advierto esto es lo correcto ¿si? cuando usted ve al justo que se aparta está mal lo que haces aquí está escrito entonces él morirá por su pecado pero tú habrás liberado tu alma pero si uno ve y calla no dice nada consciente ¿no? entonces uno no puede liberar su alma uno es culpable igual uno es culpable eso por eso dije esto es gente nada más especial con percepción profética para eso usted tendrá que completamente lavarse de nicolaísmo de balamismo de solamente dejar que el predicador haga el trabajo tendrá que lavarse porque esto es para cada creyente estamos mostrándolo que en ese movimiento de un solo hombre menos de un solo predicador es de cada creyente para librar su alma para librar usted su alma ¿eh? está bueno ¿no? está bueno a trabajar ¿no? en sinceridad está bueno eso ahora dice el versículo 21 pero si al justo amonestare es para que no peque y no pecare de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás liberado tu alma ¿no? o sea como Dios muestra estas cosas ahora nos damos cuenta que Dios es incambiable ¿no? en lo que en lo que hace ¿ve? desde Génesis el primer mensajero fue Dios Dios descendió dijo mira Adán este es errado tú eres justo pero esto es errado algún día no vayas a caminar por esto y esto es lo correcto y aquí puedes comer y aquí no así hace Dios y así lo hará siempre allá Dios mismo con Adán ¿por qué? porque Adán no nació en pecado podía directamente oír de Dios pero acá después de la caída Dios tiene un plan para redimirlo y es primero trabajando y preparando un mensajero luego tome ese mensaje y es la misma regla para con los demás el mismo Dios que hizo allá quiere hacer con usted lo mismo quiere venir al justo y decirle si es injusto decirle mira este es lo correcto y sigue avanzando en esto no te detengas en esto sigue comiendo de esto pero este es lo errado en algún momento en cualquier momento nunca te pases por acá las dos cosas por eso cuando Dios viene en los siete sellos nos muestra ¿no? las los seis sellos las obras las obras del diablo su plan del diablo su ataque de Satanás y luego nos muestra ¿no? el séptimo sello como ir sobre eso como volar sobre todas esas cosas entonces cuando miramos estas cosas en la palabra de Dios podemos nosotros detectar estas cosas y eso es nuestra necesidad porque tenemos que responder por ello muy bien vamos ahora a ver algunos datos de lo que de lo que Dios como Dios escoge una persona porque usted tiene que entender que esto usted no lo podrá hacer si Dios no le escoge para hacer esa obra entonces ¿para qué la persona va a recibir el Espíritu Santo? para esta obra en especial ¿para qué es el Espíritu Santo? para esta obra ¿no? para mostrar el camino errado y sus consecuencias mostrar el camino correcto ¿no? y sus bendiciones ¿ve? entonces uno ya sabe para qué va a recibir el Espíritu Santo ya sabe por qué cómo va a ser puesto en servicio uno dice señor úsame como tú quieras no sé como tú quieras no sabe nada es como uno va oye quiero trabajar en lo que tú quieras cualquier trabajo que importa ¿no? y le dice bueno quiero pilotos de avión ¿ve? no, no puedo ¿no me has dicho que es cualquier trabajo? ¿se da cuenta? entonces uno pero cuando uno entiende va si quiero ese trabajo porque sé lo que tú el trabajo que tienes y quiero eso y sé que lo puedo hacer porque conozco el tiempo conozco la sazón conozco la forma en la que va a obrar y quiero ese trabajo porque si uno no recibe el Espíritu Santo nunca podrá estar en servicio y el servicio en lo que el Espíritu Santo nos pondrá es en estas cosas ¿si? muy bien miremos un poquito como el profeta habla de la persona que Dios escoge ¿no? para los días del profeta pues será él ¿no? que Dios escogió y muchos quisieron personificarlo ¿no? como allá de Atán, Coré o Janis y Gambes pero simplemente es inigualable jamás fue otro tan vindicado y con obras tan sobrenaturales aparte de Cristo que es el séptimo ángel ¿no? entonces eso ya está ahí párrafo 43 del mensaje tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios es de julio ¿no? de julio el otro es de noviembre pero este es de julio tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios ¿no? es el párrafo 43 dice así Dios revela esta palabra en el tiempo y a quien el escoge revelársela a quien el escoge revelársela Dios escoge a quien se la revela Él escogió eso desde antes de la fundación del mundo ahora es tremendo ¿no? aquí entra la omnisciencia de Dios aquí si como le digo es determinante porque esto no se puede personificar no se puede personificar la mentira tiene su éxito y se personifica la verdad hasta que aparece la verdad y listo se acabó la insensatez dijo de todos estos dijo Pablo mentiroso será hecha manifiesta esa es profecía que no quedará sin cumplimiento cualquiera que optó por la mentira y no tuvo cuidado ¿ve? de hacer las cosas correctamente quedará expuesto como un gran mentiroso ¿no? ante cada uno de los hijos de Dios obviamente va a seguir con su mentira pero completamente ya bajo el juicio de la palabra de Dios cuando el profeta predicó ¿no? la acusación como toda religión engañosa quedó bajo el juicio de Dios entonces el profeta dice esto es la omnisciencia de Dios ¿por qué? tiene que haber una decisión en cada uno de nosotros porque Dios sabe lo que usted va a hacer mañana Dios no le confiaría hoy su verdad si mañana Él sabe que usted va pues fallarle ¿no? entonces Dios va en este día a usar como cantamos el canto una pueblo una novia que le va a mostrar al diablo que no es como Eva que no va a fallar que no va a estar por un tiempo nada más leal a Adán que se va a quedar fiel a toda la palabra de Dios entonces eso es lo primero que en nuestro corazón debe establecerse una decisión una decisión de nunca fallar de nunca retroceder porque fuera de eso Dios no va a hacer nada conmigo mire las características allá como Dios dijo vamos a la Biblia en Génesis capítulo 18 es el mismo tiempo paralelo al que nosotros estamos viviendo justo antes de que el fuego caiga sobre el mundo gentil allá sobre Sodoma en ese tiempo Dios desciende con Abraham que es tipo de la novia y tiene compañerismo con Abraham pero luego Dios dice esto el versículo 17 esto es antes de que Sodoma sea quemada lo mismo este mundo va a ser encendido en fuego porque la leña ya está ahí los combustibles para ese fuego ya están ahí la bomba atómica está ahí los volcanes la radiación solar todo eso está ahí y eso es paralelo a los días de Sodoma pero antes de que el fuego caiga dice el versículo 17 y Jehová dijo encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser en él bendita todas las naciones de la tierra no tengo planes para él sé que mi obra va a continuar con Abraham lo encubriré luego dice porque yo sé escucha esto yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él entonces yo no lo puedo encubrir a él porque yo sé lo que va a hacer con mi palabra sé cómo va hacer que mi palabra se respete va a enseñar a su casa obediencia para ser justos conmigo con mi palabra por eso yo no lo voy a encubrir nada entonces para que Dios envía a alguien tiene que encontrar en mí la decisión que encontró en Abraham una determinación firme Señor si tú me confías tu palabra pues yo decido pase lo que pase nunca la voy a fallar a tu palabra me la aferraré a ella no solo yo me la quedaré la enseñaré la recorrer con el resto de tu pueblo para que cuando yo no esté la gente se quede con tu palabra por eso dice para que cuando Abraham no esté sus hijos estén preparados no para guardar la palabra de Dios entonces eso es lo que Dios hará en este caso con cada creyente y con cada predicador si un predicador quiere que Dios trate con él él tiene que tomar una decisión de trabajar de tal manera de traer enseñanza porque yo sé que él enseñará traer enseñanza de tal manera que si él ya no estuviera los creyentes están listos para nunca soltarse de la palabra de Dios hay gente preparada para no soltarse de la palabra de Dios pero para ello tiene que estar dispuesto en el corazón del creyente o del predicador esa decisión tiene que tener firme él ahí porque Dios conoce el futuro Dios conoce el futuro por lo tanto tiene que ser una persona que tiene que tomar una decisión no quiero ser inestable no quiero ser inestable quiero ser firme alguien serio decidido fuera de eso Dios no puede tomarlo Dios no puede tomarlo en su mano ahora por eso el profeta decía aquí en eso es que Dios aquellos que se revelará él los escogió antes de la fundación del mundo y cuando vio Dios vio Dios que esa persona nunca le va a fallar vio Dios a esa persona cuando la persona nació aquí en la tierra a esa persona le colocó le colocó algo que no tienen las demás personas que el profeta lo llamó percepción profética no porque Dios sabía que en algún momento iban a despertar cuando nosotros estamos hablando esto que usted debe despertar a esa decisión tal vez usted no lo ponga interés no y Dios sabía que usted no le iba a poner interés entonces no colocó percepción profética pero si usted empieza a entender interés cierto Dios no cambia si él trata con alguien será lo mismo como ya trató con los de la Biblia él es el mismo y ahora hay por los siglos y usted empieza a prestar atención ¿no? y a tomar su decisión nunca quiero ser una persona inestable quiero ser alguien bien seguro bien firme bien decidido ¿no? entonces eso es lo que Dios sabía antes de la fundación del mundo a eso Dios le dio su percepción profética por eso dice él escogió antes de la fundación del mundo todos sus hechos fueron conocidos de antemano por él ¿no? todos sus hechos de la persona de antemano ya lo sabía ya sabía que íbamos a hacer que íbamos a decidir ¿no? entonces por eso Dios proveyó lo que necesitamos entendimiento y si nosotros queremos avanzar más habrá más entendimiento para avanzar más Dios nos proveerá de acuerdo a lo que nosotros estamos decididos a avanzar Dios nos dará los recursos para ello ¿no? entonces ¿ve? porque Dios conocía los hechos de antemano Dios lo sabía todo él nada más lo sabe no nos lo dice ni a nosotros él sabe lo que yo voy a hacer de aquí a la semana pasada al mes siguiente ¿no? al año siguiente si es que hay todavía un tiempo ya conoce ya ¿no? y yo tengo que entender si tengo si tengo esa percepción profética aquello con lo cual Dios nos envió tiene que haber una decisión de por medio tiene que haber una decisión de nunca fallar y usted no puede ser obligado a aquello que usted no desea usted jamás puede ser obligado a aquello que Dios no desea es más la Biblia declara que aquello en lo cual usted no anhela desea y vive desesperado por ello terminará ahí Dios concede el deseo del corazón de la gente cuide que su deseo sea escritural dijo el profeta porque si no es escritural también se le concederá con terribles consecuencias entonces es importante eso muy bien él escogió antes de la fundación del mundo todos sus hechos fueron conocidos de antemano por él escondidos del hombre el hombre no sabe nada por eso por eso aquí aquí hay otro filo muy no muy fino porque dice ah hermanos el que está predestinado está predestinado ese no se va a perder ese no va a fallar sutilmente se está sembrando aquietense no hagan nada sutilmente y de esa manera nunca actuarán como predestinados porque la táctica de Satanás es sacar fuera de escena la actitud de un predestinado no pero el verdadero creyente y el verdadero que Dios envía siempre dice va a ser como el profeta dijo yo predico como que todos son no sé quiénes serán porque soy consciente dijo que hay muchos llamados pocos escogidos pero en mi deseo yo quiero hermano a quien quien quiere ver a perdido a otro si en su corazón está por ahí no este quiero ver allá el otro no simplemente no es no tiene a Cristo no entonces cada uno tenemos la misma posibilidad por eso dice el profeta Dios nos reveló al hombre Dios nos dijo al hombre este es y este no es por eso usted no puede decir este es predestinado y este no porque muchas veces y siempre a los sentidos humanos el que es parece que no es y el que no es parece que es quien parecía mejor Esaú o Jacob el mismo padre Isaac está impresionado con su hijo Esaú ¿no? Jacob todo parecía un perezoso ¿no? uno a la falda de mamá nada más mentiroso ¿no? pero su actitud con la palabra era poderosa eso nada más fue lo que marcó la diferencia ¿ve? y eso es lo que Dios tuvo respeto dice el profeta Jacob pero a la vista humana pues no Jacob estaba bien descalificado ¿no? entonces es importante que nosotros podamos entender de que se tratan las cosas por la palabra de Dios recuerde en ese mundo de quien es predestinado de quien no no podemos meternos solo Dios lo conoce porque hay gente que puede estar tan ciega el profeta dice a muchos Dios les permite estar ciegos por cierto tiempo ¿no? pero si podemos jugar sus actitudes el predestinado puede ser la peor cosa pero su actitud con la palabra de Dios es diferente es diferente eso sí nada más la única forma de conocer ¿no? es la actitud que la persona tiene con la palabra de Dios porque las demás cosas puede ser un flojo un perezoso un algo eso pues con un poco de ayudita se arregla ¿no? ¿eh? ¿no? a veces una vara una bonita vara y bueno pero esas cosas pueden cambiar ¿ve? pero hermano su relación con la palabra de Dios eso sí es terrible si no es buena no es buena entonces en ese caso solo Dios conoce eso están escondidos del hombre dice él solo lo revela como él desea es su tiempo escogido su persona escogida y él nunca escogió un grupo o secta es una persona escogida como él lo hace es individual ¿no? vimos que para la edad Dios no tuvo varios solo uno pero en este tiempo es un grupo de creyentes pero de una manera individual Dios no toma a su papá y luego los hijos dicen ah ya papá ya está por lo tanto vamos en grupo ¿no? no es así no es así por eso uno puede decir oye fulano es el hijo del gran predicador o del gran profeta lo que sea y eso que tiene que ver Dios no tiene nietos Dios no tiene nietos hermano de que se merece su respeto la persona porque es hijo de fulano o alguien grande ah bien bien respetamos pero en el mundo de Dios el plan es el mismo para todos el mismo la misma regla la misma regla entonces es glorioso eso muy bien párrafo 44 dice entonces cuando Dios hace algo dice ¿quién es el que se atreverá a corregirlo a Dios? ¿quién es el que podrá decirle Señor a fulano no a fulano no ¿quién es el que se atreverá a corregirlo y decir Señor tú cometiste un error al poner a este hombre en el ministerio ¿no? este hombre no cree como nosotros creemos ¿no? ahora es tremendo eso porque cuando Dios envía de hecho que Jeremías era su predicación diferente porque ellos no vigilaron no se dieron cuenta que había una unción en la tierra para cambiar su énfasis cuando vino Jeremías dijeron este no cree igual que nosotros correcto cuando Dios envía Dios no va a moldar la creencia suya al de los demás sino a la misma obra que ya hizo con el mensajero todo aquello que usted cree usted lo puede probar en el mensaje lo puede probar en el mensaje ¿no? sin interpretación sin nada porque ya está revelado exactamente como Dios lo ha hecho porque Dios no nos entregó ¿no? las cosas solo un material para producir una obra ¿no? la obra ya está hecha el ministerio de Dios ha sido consumado la obra está completada ¿sí? entonces dice ¿quién podrá decir Dios tú hiciste algo errado porque este de aquí no cree como nosotros creemos ¿quién va a decirle a Dios que él esté errado en eso? para que alguien haga eso se necesita alguien que contradiga a Dios se necesita alguien que es un poquito más delincuente de lo que yo lo soy tal vez que ser un delincuente que trate de desacreditar lo que Dios hace ahora es tremendo ¿por qué? porque si nosotros no conocemos la escritura vamos nosotros a estar no vamos a estar al lado de lo que Dios hace vamos a estar desacreditando lo que Dios hace y es algo muy determinante de eso depende el resto de nuestro futuro de eso depende todas las consecuencias que vengan sobre nosotros si la actitud es correcta todas las consecuencias correctas si la actitud no es correcta todas las desgracias depende de eso por eso Jesús lloró porque Jesús dijo no reconociste el día que Dios te visitó entonces tenemos que nosotros mirar por eso le digo esto es algo muy determinante una vez que Dios puede tomar una persona 45 cosas es muy determinante simplemente se instala la misericordia y el juicio las dos cosas su profe dijo cuando alguien dice no eso no me gusta no es mi gusto por eso una de las cositas que nosotros debemos sacar por la decena a mi me gusta a mi a mi debemos sacar eso a mi me gusta así a mi me gusta a mi no me gusta así no debería ser el lenguaje del creyente eso porque el lenguaje de Esther era no lo que me gusta a mi sino lo que al rey le gusta ese era su trabajo ese era su logro ese era su objetivo entonces debemos trabajar saber de una manera minuciosa trabajar con ello por eso le digo de esto depende de usted porque usted tiene que trabajar con esto todos tienen la misma posibilidad pero hay una unción una unción que está sobre la tierra y se llama pereza hacia esta labor puede puede que usted de repente no es perezoso para el campo para la empresa para su trabajo para lo que sea pero para esto usted tiene que sacar la pereza si tiene que ser buen gran trabajador porque Jesús dijo eso es lo que dijo Jesús allá dice no pero no hay nada que hacer no hay nada que trabajar todo es gracia es lo que el diablo quiere hacer un montón de perezosos en la obra de Dios que pasaría cuando usted es contratado por una gran empresa y luego usted se va nada más ahí llego firmo mi entrada y me siento o hermano que pasa no haces hermano todo está predestinado si las máquinas tienen que morirse para allá ya se moverán Dios ya decidió eso y si Dios quiere que lo haga que coloque en mí el deseo de hacerlo pues no lo van a votar en primera esos trabajadores la empresa no lo contrata para holgazanear estar ahí de perezoso si no nos dice esto hay que hacerse y usted lo hace hermano todo está predestinado si por eso predestinó para ti brazos ojos pies fuerza no solo que viene una unción para desactivar tu actitud con respecto a todo lo que debes hacer es algo tremendo como toma lugar estas cosas voy a leer unas partecitas con respecto a esto el libro de proverbios para que usted mire no el resultado de la pereza es terrible no estamos hablando en estas cosas en esta labor de ser un creyente que está haciendo un servicio a Dios está en acción no en la labor de Dios cuando él no entra ahí como debe ser mire proverbios capítulo 15 proverbios capítulo 15 porque a veces uno se queja y por qué me viene esto y por qué me viene aquello por qué tengo este problema por qué tengo aquello no la Biblia muestra estas cosas por qué son proverbios 15 versículo 19 versículo 19 observe lo que dice aquí el camino del perezoso no o la vida las cosas en las que a él le están sucediendo dice es como seto de espinos el camino del perezoso dice como un montón solo lleno de espinas lleno de problemas lleno de dificultades ¿por qué tanto problema? por pereza pero hermano si me levanto temprano me levanto a las 5 voy allá voy a ser acá eso es en lo natural ¿no? y no va a tener problemas en eso con su empresa si usted va cumple la hora no va a tener problemas ahí pero va a tener problemas con todas las cosas que tienen que ver con su vida su salud y con todo ello ¿no? que usted haga las cosas bien por eso el camino del perezoso es como seto de espinos más la vereda de los rectos como una calzada como algo limpio no hay nada en que tropezar no hay nada en que detenerse ¿no? hermanos por eso dice el camino te está lleno de problemas ¿por qué? no tiene un corazón recto no tiene un corazón puro no trabaja no es sincero con Dios con la obra de él con la labor de él entonces eso trae cantidad de problemas consecuencias terribles ¿se da cuenta que trae un resultado la pereza? ¿no? ahora cuando encontramos pereza en lo natural ya hermano ¿no? es terrible eso entonces uno puede tener pero todo todo es por causa de pereza ¿por qué? está disponible una persona por ejemplo aquí en la tierra piénselo si él se esfuerza aprende hace todas las cosas bien nunca le va a faltar trabajo porque ¿qué empresa no está buscando buenos trabajadores? ¿a quién no le gusta un buen trabajador? pero ¿qué es? negligencia en aprender a hacer bien las cosas ahora en esta tierra pero en las cosas de Dios dice que está lleno su camino de espina de problemas de dificultades pero la vereda de los rectos es como una calzada ¿se da cuenta el resultado que produce esto? observe el versículo capítulo 19 el versículo 24 dice el perezoso mete su mano en el plato y aún a su boca la llevará mostrando dice que aunque Dios ponga el plato delante de él no va a tener de llevarlo a su boca acaso no está ahí ese menú ese plato grande de siete sellos pero no trabajará para llevarlo él a su boca no es eso lo que Dios le pidió a Josué esfuérzate y se valiente le dice para que el mensaje esté en tu boca pero ¿qué nos hace? ¿por qué nosotros no entendemos? ah es que yo no me quiere revelar no pereza porque Dios si quiere hacer una obra pero no está dispuesto a ser con gente perezosa la otra cosa que avancemos al capítulo 20 voy a leer nada más una pequeña partita rápidamente de hecho que está por la Biblia todo eso pero voy a leer nada más esto para ver estas cosas por eso dice la persona que Dios escoge Dios conoce sus hechos sus acciones entonces ve las acciones en cuanto a ser una persona no con un resultado glorioso y que Dios pueda usarlo la única manera que evita eso es la pereza en trabajar para hacer un servicio a Dios conforme a su voluntad promedios 24 el perezoso no hará a causa del invierno no el invierno son tiempos difícil cuando hay tiempo difícil él pone las excusas que por eso es que no trabaja por eso es que no hará pedirá pues en la ciega y no hallará dicen que va a ser cuando venga la cosecha cuando venga la recompensa él no tendrá nada se da cuenta él no va a cosechar nada con Dios porque pereza observe otra cosa que pasa con el perezoso y usted va a ver otra cosa que pasa con el perezoso ya proverbios 21 25 nosotros nos examinamos o si no va a acordarse va a acordarse como el perezoso habla no como la actitud del perezoso y pues ya pues hay que corregir eso porque dice el versículo 25 proverbio 21 25 el deseo del perezoso le mata lo desespera lo angustia porque dice porque sus manos no quieren trabajar entonces cuando usted se encuentra con un perezoso hermano porque hay un avanzo porque porque es un perezoso él se ha movido medio minuto ya quiere ya quiere ya que le paguen el día dice en el perezoso su deseo está ahí pero dice no pero lo mata lo angustia lo desespera usted va a encontrar no aquel que es perezoso siempre lo va a encontrar angustiado desesperado no por ejemplo si sembró maíz al otro día ¿y por qué no hay maíz para cosechar? ¿por qué? ¿no? porque es tan perezoso que quiere que las cosas sean automáticamente quiere que sean ya, ya él no quiere pasar el proceso ¿por qué no pasa? ¿por qué todo está desesperadísimo? él vive desesperado angustiado el perezoso es así ¿por qué? hizo pequeñas cosas y él quiere un mundo grande pero el verdadero creyente entiende todo tiene su proceso si yo quiero cosechar tengo que sembrar tengo que trabajar arduamente son cosas que pasan son cosas que la Biblia declara Dios, Dios por eso le digo el que más conoce al ser humano ¿no? es Dios y él conoce cada ataque que vendría al enemigo y nosotros no lo detectamos ¿no? el perezoso es así y su deseo le mata él vive desesperado angustiado él vive ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? siempre vive angustiado desesperado ¿por qué? porque es un perezoso él quiere que las cosas sucedan mágicamente él quiere todo fácil pero el trabajador dice tranquilo bueno estoy en la nada empecemos ¿no? grano por grano ¿no? paso por paso ¿no? él sabe eso él sabe yo puedo cambiar mi situación pero no va a ser mágicamente cuando usted trabaja con un perezoso ya va a media hora ¿qué hora es? que todavía es temprano él asista ¿cierto? siempre él vive así desesperado ¿eh? pero uy ¿qué hora es? ¿qué tan rápido ya para entrar a trabajar otra vez? hombre ¿no? entonces cuando usted ve el perezoso en las cosas de Dios es igualito pero no sé yo no sé por qué no pasa yo hago esto hago lo otro apenas echo un poquito y él hizo ya cantidad yo no sé yo veo que otro le va bien yo veo que otro se va así y yo nada así es el perezoso tiene el deseo pero su deseo lo mata él lo hace daño lo desespera ¿no? ahora el otro perezoso que no tiene deseo le da igual pero cuando alguien desea las cosas correctas él está desesperado si es un perezoso pero si él se libera de esa pereza de esa unción él entiende voy a trabajar voy a trabajar y sé que el trabajo producirá resultados no se va a quedar sin resultados pero hermano todo lo que usted hace con el tiempo habrá resultados ¿por qué digo? estamos mirando esta cosa para que usted entienda cómo son las cosas y muchos no hago nada mira ya voy dos ladrillos y la pared ahí nomás está nada avanza ¿no? se puso tres ladrillos y ya quiere ver que ya se acabe ya se acabe ¿no? y ven lucir oye ya voy ya me cansé tantos paletazos ahí a la pared y apenas ni un metro no esto no se avanza mejor yo quiero otro trabajo va otro no mejor quiero otro siempre vive desesperado angustiado y negativo no, no él no hace frente pero el profeta dijo un verdadero creyente que no es perezoso nunca le rehúye un trabajo jamás lo hace frente si no sabe pide ¿cómo lo hago? enséñame ¿se da cuenta? son actitudes que están en nosotros son cosas que están en lo natural y repercuten en lo espiritual ahora hermanos hay perversión ¿no? porque hay gente que en lo natural son muy activos y en las cosas de Dios no lo hacen eso es sobrenatural son unciones sobrenaturales porque debería ser lo mismo debería ser lo mismo ¿no? porque el verdadero creyente es diligente él rápido entiende no, si hago de esta manera él examina como la mujer virtuosa dice examina que lo que hace a ver cuánto si le reporta ganancia o no ve si van bien sus negocios ¿no? de repente hace esto aquí gana bien si yo gano bien pero aquí no me gusta hacer esto si a yo me gusta lo otro y lo otro no, lo otro no gano pero eso si me gusta ¿no? ese es un perezoso y eso le trae consecuencias a su vida porque cada uno debe operar en aquello que sabe que le va bien el gusto ¿qué tiene que ver el gusto? ¿se da cuenta? si el gusto me jala a las cosas que no me dan éxito está mal porque el real gusto debe gustarme las cosas que me están ayudando ¿no? ese es el real gusto por eso dice el deseo de la persona lo mata lo mata ¿por qué? esos humanos no quieren trabajar porque si quisieran trabajar no tiene por qué estar desesperado porque él simplemente sabe ¿no? y ahí se hago simplemente como el agricultor dice ya sembré tranquilo ya nada más la tengo que pasar si de repente perdí todo mi capital en el trabajo en la siembra en la inversión tranquilo a ver de repente y de aquí a tres meses de aquí a seis meses o de aquí a un año las cosas van a cambiar mientras tanto este año la tengo que pasar difícil ¿no? tengo que privarme de muchas cosas tranquilo él no se hace problemas porque sabe que él lo está desperdiciando su tiempo pero el perezoso y se vive angustiado ¿por qué? la verdad es que él no quiere trabajar ¿no? y siempre anda viendo todas las cosas negativas lea el versículo el capítulo 22 versículo 13 ya para cambiar no más solamente era para que usted mire las consecuencias y vea y reconozca esas características de la unción de la pereza ahora de hecho que el diccionario tal vez nos dé otras definiciones ¿no? pero la Biblia es la que realmente diagnostica las cosas como son para el ser humano porque Dios es el que sabe como son las cosas 22.13 de Proverbios dice el perezoso ¿no? ¿cómo habla el perezoso? el león está afuera ¿no? cuando usted dice hace esto ¿no? hace esto algo ¿haz algo? no pero ¿y si llueve? ¿no? anda riega ¿y si se malogra el motor? ¿no? anda a hacer esto ¿y si viene flaga? y siempre está viendo el león afuera es siempre negativo ¿eh? siempre está viendo los obstáculos pero no es en realidad los obstáculos es la característica y el lenguaje de un perezoso ¿no? porque el otro si puede ser puede que el león esté ahí puede que muera pero eso no va a detenerme pues no porque yo no yo no voy a salir de la tierra mientras Dios no termine conmigo ¿no? ¿pero qué es? hermano siempre está viendo no si hago esto si hago esto si pero si el león viene o sea usted va a entender el lenguaje del perezoso ¿cómo sabe? porque la persona aparenta ¿quién va a decir yo soy perezoso? pero usted mismo se examina cuando le proponen ciertas cosas usted examine cuál es su respuesta si rápidamente saca la excusa es un perezoso es un perezoso ¿si? porque ciertamente para todo lo que uno haga hay obstáculos pero el que no es perezoso no ve los obstáculos simplemente está dispuesto a afrontarlo está dispuesto a solucionarlo ¿por qué decir? dice el perezoso el león está afuera ¿si? que está afuera ¿y cuál es el problema? no es que me va a matar a mí viene por mí no a mí me va a matar ¿y quién te dice no es para ti mata a otros? no, no él la ve todo para él por eso no se mueve porque está en peligro su vida ¿no? ya bueno ya podemos seguir ampliando en eso pero dejámosla ahí dejámosla ahí eso era para mostrar estas cosas volvemos volvemos al mensaje tratando de hacer un servicio de Dios y hacer la voluntad de Dios ¿cómo dice el profeta? la persona que Dios escoge para hacerlo y dice el párrafo 44 ¿no? ¿quién es el que se atreverá a corregir a Dios cuando Dios escoge a alguien y decirle Señor tú cometiste un error al poner a este hombre en el ministerio este hombre no cree como nosotros ¿quién va a decirle a Dios que él está errado en eso? se necesitaría alguien que es un poquito más delincuente de lo que yo lo soy para decirle a él eso porque él sabe lo que él está haciendo él sabe a quién escogiera y a quién no escogiera qué hacer y cuándo hacerlo no importa cuánto pensamos que una cierta persona puede estar capacitada para llevar a cabo cierto trabajo nosotros podemos pensar eso ¿ve? pero Dios sabe Dios sabe quién está capacitado para el tiempo y la sazón o sea ¿para qué debe estar capacitada la persona? para saber el tiempo y la sazón ¿no? lo que hemos venido mirando o el tiempo el tiempo correcto para hacerlo parámetro 45 y el real y verdadero cristiano el real y verdadero creyente en Dios espere estas cosas en el Señor espera en su ministerio si ustedes sienten un llamado ¿no? el verdadero creyente él espera ¿no? que Dios piénselo si atreve a creer lo sobrenatural él no va a estar buscando el apoyo humano ¿no? más bien va a derrumbar eso porque él va a decir oye tengo éxito voy a predicar allá acá pero no será nada más que es la gracia de los líderes que tienen gracia conmigo la bondad de ellos a veces la compasión de que de ayudarme o será Dios uno puede mirar porque uno puede moverse por la espera humana y la gracia del hombre ¿no? la bondad del hombre pero el verdadero el que es enviado él espera él espera en el Señor espera en su ministerio si ustedes sienten un llamado estén seguros de que es Dios estén seguros de que está correcto estén seguros de que es oportuno lo que están ustedes diciendo la Biblia dice los que esperan que va a tener nueva fuerza levantarán alas como águila correrán no se cansarán caminarán y no se fatigarán fíjense David el rey de Israel recién ungido Samuel derramó sobre él el aceite y él fue escogido por Dios para ser el rey de Israel y David recibió esta revelación para traer el arca ¿no? entonces el profeta dice mira David rey ungido pero recibió una inspiración él de llevar el arca del Señor entonces dice cuando alguien como nosotros sabemos alguien que Dios escoge y alguien que Dios no escoge ¿cómo es? ¿cómo actúa? porque usted está involucrado en eso entonces dice el profeta va a mostrarnos cuando alguien falla ¿cómo falla uno? dice ahí está el rey David David recibió esta revelación para traer el arca del Señor hasta la ciudad de David y no hay nada malo ven que uno tenga una revelación de mover el arca ven ven ustedes pero David lo hizo mal ahora parece que si un hombre como este ¿no? recibiera una revelación un hombre como David un gran hombre como el rey escogido por Dios el rey más grande que haya vivido en la tierra aparte de Cristo yo creo que fue David porque Cristo es el hijo de David ahora el hombre más grande recién ungido viniendo de la misma presencia de Dios recibió una revelación de hacer algo para Dios y quería hacerlo para Dios pero la revelación está berrada ahora es tremendo porque por eso hermanos la gente el predicador el líder en este caso quien sabe puede lograr tener tantas cosas buenas y tanta influencia tanto apoyo de Dios ¿no? como David era escogido por Dios y recibió una revelación pero que hizo David no consultó con el profeta consultó con todos menos con el profeta se da cuenta cuan terrible es una sola cosa David dejó fuera de escena porque si era el hombre escogido por Dios pero no consultó con el profeta por eso dice ve su revelación estaba errada ¿por qué llegó a estar errada? la forma en la que él consultó dice el párrafo 48 fíjense David recibió la revelación fíjense no fue el profeta Natán el que recibió la revelación por el hijo rápido uno empieza a entender ¿no? David recibió la revelación lo consultó con todos y se fueron no consultó al profeta por eso cuando alguien viene hermanos el Señor me ha revelado el Señor me ha dado palabra para ustedes ¿no? voy a predicarles el Señor me ha estado hablando me ha estado dando escritura para ustedes y cuando el pueblo aceptó a David eso terminó la muerte viniendo a escena ¿se da cuenta? por eso cuando uno va a hacer un servicio a Dios ¿no? y ya no es en los días del movimiento de un solo hombre ya no es en los días del profeta tiene que entender que la revelación no puede venir a él la revelación de cómo hacer las cosas no puede venir a él tiene que estar de acuerdo a la Biblia y de acuerdo al mensaje pero David vino a la revelación a él lo consultó a él a todos menos al profeta por eso que eso es lo que pasa hoy cada verdad que se predica ¿no? rápidamente viene otro como David tal vez ¿no? usado grandemente y todo por el estilo dice el Señor me ha revelado a mí el Señor me ha dado palabra para ustedes el Señor me ha estado hablando estas cosas ¿no? y la gente no lo examina no mira que está en esas cinco cosas en escena lo recibe consecuencia la muerte se instala por eso decía aquí David recibió la revelación fíjense no fue el profeta Natanael el que recibió la revelación fue David el rey el que recibió la revelación tampoco Natanael fue consultado al respecto el profeta dice miren a Micaías Micaías también recibió su revelación su visión pero que hizo Micaías se fue a consultar a ver que dijo Elías ese es uno que se ha enviado correctamente porque el rey el que tiene que ver con la revelación ¿no? él estaba en su posición llamado para eso y ahí debería quedarse nosotros hoy si Dios envía hoy gente no se nos va a enviar para hacer las fuentes de la revelación aun si nos viniera cosas para añadir pero sería para para hacer más amplio nada más lo que ya está pero para saber el verdadero creyente que se ha enviado rápidamente iría como Micaías oye hermano Dios me habló una inspiración me vino ¿no? hubo un sueño una visión lo que sea pero vamos a ver que dijo el profeta de eso cuando Micaías examinó su profecía y lo vio que estaba exactamente como Elías lo había dicho entonces tenía certeza en eso tenía seguridad podía desafiarlo al rey ¿tú mientes? después nos dijo ¿ve? si yo estoy hablando de mi propia cuenta tú vas a volver Dios no me habló ¿ve? él no tenía miedo ¿por qué? porque no estaba hablando su revelación por eso ¿cómo nosotros reconocer a alguien que Dios envía? ¿no? él no puede recibirlo la revelación directamente él porque el libro ya está abierto toda revelación que nosotros necesitamos ¿no? ya Dios lo abrió ahora hay dones el profeta dice que no tienen que ver con la fe tienen que ver con la seguridad muchas veces de la persona de repente dice hermano yo vi una visión que en tu trabajo de repente iba a haber un accidente por favor ten cuidado en este día eso no está en la Biblia y eso no tiene que ver con la seguridad de su fe tiene que ver con la seguridad natural de nosotros para eso serviría un don pero un don no va a venir a aumentar a lo que Dios ya hizo en su palabra y como no cuadra como no cuadra la revelación con el profeta ¿no? porque en los días cuando Dios envió a Pedro Pedro no tenía su mensaje tenía el que Dios le dio entonces Dios tomó y envió a Pablo Pablo no tenía el mensaje era el que Dios le dio y el mensaje que Dios le dio para ese día no podía dar un mensaje a Pablo y otro diferente a Pedro entonces cuando Pedro predicaba y Pablo predicaba no importa que nunca se habían conocido cuando se encontraron estaban predicando lo mismo pero hoy no es así ¿se da cuenta? uno predica de una manera otro de otra manera solución ah es que nosotros somos un tabernáculo soberano y los de allá son aparte y cada uno tenemos nuestra propia doctrina y la gente se come semejante veneno recuerde la revelación ya vino lo que va a ser abierto o revelado a nosotros saldrá de la Biblia y del mensaje nada aparte de eso nada aparte de eso tenemos que entender eso por eso como podemos reconocer a alguien que Dios envía cualquier cosa que le hable a usted él le va a mostrar en la Biblia y en el mensaje porque él quiere estar seguro de lo que dice no quiere usted arriesgarse a ese juicio terrible de ser portadores de la mentira pero cuando uno no hace así entonces no se apoya en el profeta se apoya en su gente David se apoyó en quien en sus generales en sus grandes en todos nunca en el profeta entonces ah pero es una obra hay que traer el arca hay que hacer esto hermano no importa cuan bueno sea el deseo o cuanto la obra tenga que hacerse tiene que hacerse conforme a la voluntad de Dios pero es normal que el arca tiene que trasladarse es cierto igual que era que era correcto que Ramón de Galar pertenecía a Israel pero hay una forma de hacer las cosas tiene que ser la persona correcta para hacerlo y Acab no lo era Acab no había pasado por el proceso Acab no le importaba lo que decía el profeta mensajero como podía tener éxito se da cuenta por eso dice aquí Natanael no fue consultado al respecto él nunca le preguntó a Natanael vieron ustedes aquí en primera de crónicas que él consultó a los capitanes de millares eso dice la Biblia miremos un poco ¿no? como se refiere aquí primera de crónicas capítulo 13 primera de crónicas 3 dice así entonces David tomó consejo con los capitanes y millares con los capitanes de millares ¿no? sus grandes generales y que más los capitanes de centenas y con todos los jefes a todos los llama a consultarlos y dijo David a toda la asamblea de Israel si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios si os parece bien a ustedes ¿qué les parece? ¿no? enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ello oye buen plan ¿no? mira Saúl no le puso importancia al arca nosotros lo necesitamos queremos traer el arca consultó con todos y dijo toda la asamblea que se hiciese así porque la cosa parecía bien a todo el pueblo ¿se da cuenta? que nada más nosotros cuando nosotros ve decidimos caminar en la vida cristiana haciendo las cosas que nos parecen que están bien simplemente no hay forma de pegarle al blanco ahí por eso usted no debe olvidarse estas cosas cinco cosas entonces la cosa le pareció bien a todo el pueblo eran los grandes los grandes generales no importa a quien le parece bien tiene que ser a la manera que Dios ya estableció y Dios nunca estableció que se le haga a él un servicio sin consultar en este caso al profeta entonces consultaron con todos y y fue tremendo avivamiento dice el versículo 7 y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadal en un carro nuevo Yusa y Ayo guiaban al carro y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas con cánticos arpas, salterios, tamboriles címbalos, trompetas que culto no pero cuando llegaron a la era de Quidón Usa extendió la mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios y David tuvo pesar porque había Jehová y se había quebrantado a Usa por lo que llamó aquel lugar perejusa ¿qué hizo? ¿qué sucede? se detuvo David eso es lo que aquellos personajes en la Biblia que fueron hijos de Dios tenían esa cualidad sabían reconocer que han fallado rápidamente se detuvo él pudo haber dicho no hay problema cambien otro ya entierren a ese ya está y otra vez la muerte había sido más terrible oye murió otro 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 cambien cambien que importa la gente pero no David dijo espera espera aquí algo está mal se detuvo ahí y fue a consultar y usted sigue más adelante él fue a consultar no al profeta y el profeta le dijo es que no son en carros es en el hombro de levitas ¿no? entonces las cosas cambian de mire el capítulo 15 dice hizo también David casa para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda porque antes quería llevarlo a su casa pero ahora ya levantó su tienda entonces dijo David el arca de Dios no debe ser llevada sino mire por los levitas ah ya aprendiste ¿no? ¿se da cuenta? que los generales no sabían tenían buen deseo eran israelitas grandes luchadores valientes soldados ¿pero qué sabían? ¿no? de cómo ministrar ve usted la palabra de Dios entonces dice ve dice el arca debe ser llevada no debe ser llevada sino por levitas porque ellos hay elegido Jehová para que lleven el arca y le sirvan perpetuamente y congregó a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar el cual había preparado dice el versículo 11 y llamó David a los sacerdotes a Dog y a Beatar y a los levitas Uriel a Zahías Joel Samaías Eliel y Aminadab y le dijo vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas santificados vosotros y vuestros hermanos y pasas del arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado pues por no haberlo hecho así vosotros decís la primera vez por cuanto ustedes no cargaron Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza entonces el profeta dice esto como es que nosotros podemos ser sinceros y querer servir a Dios pero debe interesarle la forma correcta establecida por Dios entonces miramos aquí decía estoy en el parrofo 48 fíjense David recibió revelación fíjense no fue el profeta Natanel que recibió la revelación fue David el que recibió la revelación tampoco Natanel fue consultado al respecto nunca le preguntó a Natanel pero vieron ustedes aquí en primera de crónica que él consultó a capitanes de millares capitanes de centenas él nunca consultó a Natanel él consultó a la gente y él consultó también a los sacerdotes y a los teólogos de ese día a los escribas y a los teólogos David consultó primero y dijo si esto es la voluntad de Dios vayamos y traigamos el arca del pacto de nuestro Dios dentro de la ciudad y consultemos a Dios antes de que hagamos estas cosas pero dijo en los días de Saúl ellos dejaron de consultar por medio del arca el urín y el tumín ellos dejaron de hacer eso David dijo ahora regresemos a Dios todos nosotros regresemos a la cosa correcta vayamos y tomamos el arca y traigámoslo aquí traigamos a la presencia de Dios traigamos la presencia de Dios en otras palabras dice a la ciudad tengamos un aviamiento traigamos a la gente de nuevo pero él recibió la revelación la cual parecía ser buena pero no era la voluntad de Dios porque en vez de preguntarle a la fuente a la cual debió haber preguntado él consultó a sus capitanes porque él acababa de llegar a ser rey y él siguió esa línea de pensamiento que sus capitanes principales y sus grandes hombres entonces él entró en la ciudad en la iglesia nominal y preguntó si ellos podían tener un aviamiento los sacerdotes los escribas los capitanes de millares los capitanes de centenas y él los consultó a ellos si está la voluntad del señor ellos dijeron que lo era pero ven ustedes él falló en preguntarle al recurso principal por medio del cual Dios trata siempre él falló en obtenerlo ¿cuál era? el profeta el profeta por eso es importante hermano que todo lo que hagamos miremos que dijo ¿no? el profeta es como alguien una vez me dijo hermano hermano nosotros nunca debemos ¿no? saludar a la bandera y nada por el estilo no tenía la doctrina de los testigos ¿así le digo? sí porque la Biblia dice ante nada te postrarás sí le digo ¿y qué dice la palabra de la hora? no pero la Biblia dice sí pues es que la Biblia no puede leerse sin el mensaje porque el mensaje dice pongámonos de pie para leer la palabra de Dios con respeto a ella así como nos ponemos de pie para respetar nuestros símbolos patrios por saludo a la bandera ¿se da cuenta? cuando leemos la Biblia sin el mensaje ¿ve? entonces no es la palabra de Dios a su tiempo ¿por qué? porque nos volvemos retrocedemos al tiempo antiguo de los teólogos donde nosotros interpretamos la Biblia como nos parece le damos nuestra propia interpretación es terrible no consultar el mensaje en cada verdad que predicamos ¿se da cuenta que toda mentira que ha salido en este día es por causa de no consultar lo que el profeta dice en ese tema entonces 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 ve cuál es cuál es para que la muerte entre que tiene que haberse haberse consultado a todos menos al profeta entonces la muerte se metió en el campamento de David la diferencia era que David rápido dijo algo está mal ¿qué está pasando? eso es aquello que trabajara el diablo ve usted para traer tanta mentira nos damos cuenta una de las cosas ve que nosotros miramos aquí como es que gente en los días del profeta no gente en los días del profeta que estuvieron con él pero nunca se lavaron del politeísmo nunca se lavaron ve usted del concepto de que Dios es más de uno de la Trinidad y todo por el estilo se fue el profeta rápidamente sacaron sus propias doctrinas una de las que avanzó mucho en el mensaje y la gente calla predicadores callan van a responder por eso porque estén moviéndose en el mensaje en uno de predicadores es la doctrina del dualista o la doctrina de que Jesús no era Dios más que tres años y medio ¿dónde el profeta hay algún mensaje que venga y nos diga que Jesús era Dios solo tres años y medio? no existe esa cita el profeta no ha sido consultado para esa doctrina pero han dejado que corra en el mundo del mensaje con el argumento es que el autor de esa doctrina andaba con el profeta ¿sí? y es que el profeta dijo ¿ve? que él tiene el Espíritu Santo hermanos la persona puede ser lo máximo de importante puede tener grandes logros pero el día que deja de consultar al profeta en lo que hace ese día la muerte entra ¿sabe qué hace la gente? la gente la gente ve usted rápidamente se hacen problemas alguien dice mira ahí está Jesús diciendo ¿no? ¿ve? porque ellos toman el argumento si Dios permite un día vamos a tocar punto por punto esos puntos ¿no? hoy día nada más estamos dando datos generales ellos toman el argumento de Jesús Jesús no era Dios porque a los 12 años dice la Biblia que crecía en estatura y en gracia y en sabiduría ves Jehová no crece por lo tanto ese no era Jehová ¿no? entonces la gente dice no si pero hermanos simplemente usted puede decir dame dime que el profeta haya dicho que Jesús no era Dios excepto tres años y medio dame la cita porque si usted es un verdadero cliente no va a dejar de consultar el recurso principal para el día en el que vivimos pero fulano también cree lo mismo el general de allá el general de millares el otro de centenas ¿qué importa? David ya cometió ese error y la Biblia nos muestra el resultado de ese error ¿se da cuenta? entonces cuando nosotros miramos esas cosas por la palabra de Dios podemos simplemente saber que hacer para cada doctrina todo lo que tenga que ver con doctrina tiene que ser consultado el profeta y una persona que Dios envía hará eso nunca dejará el profeta fuera de escena a ver muéstrame en qué mensaje el profeta dijo que a los 12 años Jesús no era Dios también la cita ¿no? pero ves uno entra a discutir pero esto es lo otro ¿por qué? porque no sabe estas cinco cosas cuando una de ellas dejaron fuera de escena en este caso el profeta ¿no? la muerte entró ¿se da cuenta? por eso la táctica de ese espíritu oh como odia el diablo el mensaje como querrá verlo fuera de escena y la gente usted y yo podemos colaborar con esos diablos con esos demonios cuando no exigimos muéstrame en el mensaje lo que tú hablas no como el otro dice ah yo soy el octavo el octavo ángel ¿por qué? porque en Mateo 25 soy yo soy la voz de medianoche muéstrame en el mensaje que la voz de la medianoche tiene que ver con un octavo o que la voz de medianoche después de los días del séptimo ángel muéstrame la cita ¿dónde está? el día que dejas al profeta el día que no consulta la muerte entra con ese entendimiento se mueve el que es enviado por Dios facilísimo ¿no? y es fácil pero si él se mueve con eso él tiene que trabajar pues en eso para saber qué dice y qué no dice pues hermano y la pereza tiene que volar pues en polvo ¿no? tiene que hacer arduamente un trabajo ¿me da cuenta? porque la mentira está corriendo pero para que corra la mentira el éxito es no consultar al profeta entonces la muerte el caballo amarillo cabalga es facilísimo cada cosa es facilísimo por eso cualquiera que diga no ve hay misterios que todavía cuando el profeta vuelva lo revelará muéstrame esa cita porque yo tengo aquí que el profeta y con los siete sellos revelaron todos los misterios sabidos y por haber pero hay gente que piensa que todavía hay misterios que no han sido revelados cuando nosotros miramos por ejemplo en el mensaje reconociendo el día de su mensaje solo para darle esta cita nomás porque hermanos nosotros dejamos que nuestra mente se llene de toda esa basura se llene de sus pensamientos que son basura del infierno hay que todavía falta algo revelar falta algo que todavía no es claro falta el séptimo sello falta esto falta los truenos y la gente cabalga con esas ideas porque no consulta al profeta el recurso principal por el cual Dios ha hecho una obra en el día en el que vivimos Dios ha traído un mensaje el profeta fue el medio por el cual vino ese mensaje entonces dice aquí reconociendo el día de su mensaje el párrafo 14 voy a leerles rápidamente el profeta dice observe antes de que los siete sellos fueran predichos yo no tenía ninguna idea de que esto sería así pero mientras todavía estaba aquí en el tabernáculo él me habló de esto y me envió a Tucson, Arizona diciéndoles a ustedes todo lo que iba a suceder hay hombres sentados aquí en esta mañana que estaban ahí presentes cuando esto sucedió exactamente de la manera que fue dicho aquí que iba a suceder él dijo que siete ángeles iban a venir y vinieron eso en la visión señores esta es la señal del fin ahí habla de esa visión de los siete ángeles los periódicos y las revistas lo publicaron a través de la nación un círculo misterioso de luz en forma de pirámide la foto de la nube todas esas cosas sucedieron igual que lo dibujé aquí para ustedes se levantó desde el lugar donde aquellos ángeles estaban parados hasta llegar a una altura de 41 kilómetros por 48 kilómetros de ancho fue visto a través del estado mientras tomó su ida para el noroeste desde ahí cerca de Tucson Arizona en donde sucedió esto no es simplemente alguien forzándole algo a usted para decirle mire tienes que creer esto no dice sino para revelarle la verdadera aplicación espiritual de esta hora cuál es el mensaje que siguió a esa aparición de ángeles que fue 28 de febrero de 63 el mensaje que siguió abrió los siete sellos los cuales los siete sellos los cuales revelaron todos los misterios escondidos de la Biblia cuando yo dejo que cierta basura cabale en mi hay cosas que no se sabe como será hermanos ya no ya no debemos cabalar con eso debemos consultar que pasó ve los siete sellos dicen revelar todos los misterios escondidos de la Biblia y son doctrinas dicen que el mundo tan atrevidamente ataca permíteme leer el mensaje almas encarceladas hoy colega nada más son ciertas cosas el párrafo 141 para que usted entiende hermano no debemos de nosotros es consecuencia terrible por causa de la pereza no recibimos las cosas fáciles porque el perezoso recibe algo fácil que es escucha que alguien lo dice y ya está así nomás yo para que voy a estudiar lo tomo lo que él dijo nomás y corre con eso no pero así por eso se da cuenta que todos los estafadores porque tienen éxito porque la gente le gusta fácil dice pon 100 dólares y vas a sacar 10 mil ah que si tomame 100 dólares luego me estafaron no porque hermanos el verdadero creyente entiende no como que voy a poner y voy a sacar tanto es estafa pero como hay tanta ausencia tanta pereza que la gente quiere no rápidamente todo abundantemente y sin esfuerzo tome esas cosas tome esas cosas pero si entendiera las reglas de la biblia sería diferente sería diferente voy a leer el párrafo 141 de almas encarceladas el párrafo 141 del mensaje almas encarceladas dice así los misterios estaban en los siete sellos todos los misterios estaban en los siete sellos cuando estos siete sellos fueron abiertos eso abrió toda la biblia no eso abrió toda la biblia por eso cuando el diablo venga con su sutileza ah hermano todavía algún día Dios vendrá y el profeta empezará a revelar hay cosas que no tienen las cintas no Dios te sabe ya no que ese es el caballo amarillo buscando infiltrar la muerte en el campamento usted debe lavarse nunca cabalgue con ideas que oyó de otro usted asegúrese que lo vio desde el mensaje y la biblia por eso el verdadero creyente al que Dios envía ya no tiene ideas de otros hombres ya ni sus preguntas están en eso ya hermano fulano dijo que importa lo que fulano dijo vuelve a ser portador de lo que Dios dice así de decidido tiene que ser cada persona lo que fulano dijo no quiero nada de otras fuentes ni de los millares ni de los capitanes de millares ni de centenas no ni de los grandes líderes quiero ver lo que el profeta dijo quiero estas cinco cosas en escena se da cuenta los siete sellos estaban sellados ve en la biblia eso abrió toda la biblia los siete sellos estaban sellados con siete misterios y en esos siete sellos se estaba guardado todo el misterio de ellos y era el libro de revelación y así bueno eso nada más era para mostrar estas cosas de que se trataba en esta parte y así y así uno puede ir por todo lado probar como esa doctrina del dualismo oh hermanos ve o el regreso tanta doctrina que se metió en el mensaje usted puede probar no su origen que viene del infierno ve por qué porque hay una obra que Dios está haciendo aquí y eso es para combatir las obras del infierno primero tiene que combatirlo en el mensaje por qué la biblia dice escucha estas cosas la tercera fase que 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 el tercer jalón tiene tres fases no cuáles son ¿cuáles son? palabra hablada la abrir de la palabra de Dios y la predicación a las amas encarceladas esa es la última es aquello en lo que va a operar la novia usted va a poner en escena toda la verdad pero gente se quedará encarcelada de sus dogmas no podrán ser libres por influencia por compromiso por tantas cosas ¿se da cuenta? pero definitivamente esa fase del tercer jalón la fase final entrará en escena la predicación a almas encarceladas se le va a mostrar ¿no? se le va a quitar el velo se le va a rasgar el velo como hizo allá Jesús Bode Arcángel rasgó el velo y les mostró Dios no está dentro ¿qué hicieron? parcharon su velo eran almas encarceladas de la mentira porque eran conscientes de que están de que están operando una mentira porque Dios les exhibió les rompió el velo y les mostró no tienen lo que dicen tener eso hizo Bode Arcángel simplemente eso va a ocurrir otra vez y está ocurriendo pero primero tiene que suceder en nosotros mismos el velo tiene que rasgarse para mostrar donde está Dios y donde no está Dios entonces voy a leerles voy a leerles en Proverbios para que usted vea como le digo si nosotros prestaramos atención a la Biblia oh hermano el creyente celebrara de tantas cosas de tantas estafas cuando usted entiende esas ofertas de cosas fáciles no es así mire Proverbios 20 versículo 21 es algo que usted tiene que tener grabado ahí Proverbios 20 21 dice los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al fin al final bendecidos se da cuenta no muy rápido todo no eso no jamás será una bendición pero cuando nosotros no entendemos eso todas esas propuestas no buscamos nosotros recibirlo pero cuando usted entiende estas cosas ya no estará prestando atención a esas cosas por eso dice deprisa rápido lo tengo todo no eso no será una bendición porque será de la manera ilegal errada tiene que haber algo ilegal para que sea rapidísimo porque todo tiene un proceso es un trabajo es un esfuerzo entonces yo no tengo que estar rápido no yo tengo que si voy a salir de mi condición aún en lo natural pues tengo que trabajar por ello entonces igualito en lo espiritual uh lo grande viene de la revelación uh rapidito no pues hermano eso jamás será una bendición porque habrá mucho de mentira ahí incluido entonces vemos esas cosas volvemos entonces a al mensaje tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios dice el párrafo 53 párrafo 53 aún toda la gente estuvo de acuerdo los sacerdotes y que el rey estaba correcto decían ellos ellos necesitaban el arca de nuevo en la ciudad ahora ellos necesitaban la presencia de Dios ellos necesitaban un aviamiento pero Dios no había prometido revelar su palabra en su tiempo a la gente Dios no había prometido revelar su palabra en su tiempo a la gente entonces hermano yo quiero que el Señor me revele ya tengo que saber hermanos yo simplemente escogió el canal correcto y era el mensajero listo pero yo también yo tengo que aceptar lo que Dios hizo claro a quien no le gustaría hacer ese ese papel no tremendo tremenda labor tremendo privilegio que Dios le dio pero yo tengo que aceptar lo que a mí me toca a mí simplemente me toca aceptar lo que Dios ya reveló los siete sedios ya se abrieron todo el misterio de la Biblia ya se abrió porque yo entiendo y conozco como obra Dios por su Biblia jamás le dijo que revelaría sus secretos a la gente entonces jamás yo voy a estar esperando lo que nunca va a ocurrir pero si puedo tomar lo que Dios ya hizo la verdad revelada y abierta por eso anda toma el librito abierto que esté en la mano del ángel más fácil no que no tengo que estar desesperándome por nada ya todo está hecho está fácil entonces dice toda la gente estuvo de acuerdo pero dice Dios nunca prometió que revelaría revelársela a la gente Él nunca prometió revelarse al Rey en el tiempo y Dios no cambia ni un poquito Él no prometió hacer eso ¿no? David rápidamente recibió la revelación pero él debía ver oye el Señor me está mostrando estas cosas tú ¿qué dices Natán? porque tú eres el profeta yo no sé humildad es lo que le faltó también falta de humildad le llevó a consultar a todos menos al profeta menos al recurso correcto igual cualquier cosa cualquier inspiración que le pueda venir va y consulte hermano con la palabra de Dios de la manera en la que Dios lo abrió lo reveló y es correcta es tan correcta que tú puedes afiar a cualquiera que algo del mensaje le muestre que está errado no está correcto es como alguien ¿no? un ateo le hablaba a un cristiano dice ¿tú crees la Biblia como está? si lo creo como está así le dijo entonces ¿tú crees que la ballena se comió a Jonás? si explícame cómo no yo lo creo no cuando usted lo cree Dios le muestra las cosas como dijo el profeta ve lea bien la Biblia ahí no dice quiero una ballena normal fue preparado diseñado específicamente para ese trabajo otro dijo pero la Biblia dice que Josué paró el sol ¿crees eso? no sabes a ver prueba eso si eso es contra ¿por qué? si el sol se para toda la creación se cae y además el sol no es el que está girando alrededor de la tierra la tierra que está girando ¿y cómo dice el sol se paró? ¿eh? fácil no era el sol ahí el astro era el sol que estaba viajando era la luz del sol eso se detuvo pero la Biblia no comete errores ¿sí? pero cuando usted ve consulta por el mensaje rápido sabe leer la Biblia sin el mensaje uno también decía ¿cómo será? yo lo he creado la Biblia y hay unos en terca ¿no? entonces dice la Teba es un ignorante ¿no? pues la Biblia dice que yo lo he llamado para avergonzar a esa gente sabia ¿ve? ¿por qué? porque Dios abrió el misterio reveló todo el contenido de la Biblia entonces dice aquí párrafo sin cuenta y cuatro no importa cuán sincero y que buenos motivos y que buenos objetivos tenga que glorioso cuando uno entiende hermano yo soy sincero yo quiero hacer el bien eso está bien pero eso no es lo que marca la diferencia no importa cuán sincero con buenos motivos que objetivos tenga y como la gente quiere estas cosas y ve la necesidad de ello hay una voluntad de Dios que tiene que llevarse a cabo en estas cosas esto es lo que yo quiero remachar bien porque quiero hacer esto de tal manera que ustedes puedan tienen que verlo si el Espíritu de Dios muere en ustedes y esa es la razón de que esté tardando tanto tiempo aquí no quitándoles el tiempo tal vez a ustedes ahí en la conexión y todo por el estilo párrafo 55 no importa cuánto se necesite algo no cuánto todos estén de acuerdo que se necesita o cuánto sea esa es la verdad todavía hay una cosa que averiguar es esa la voluntad de Dios Dios nunca prometió que revelaría su secreto a sus reyes él revelaría su secreto a su pueblo algo como en el tiempo de Micaías el hijo de Imla mientras dejamos no el texto pero otro tiempo para traer esto vaya a Micaías ese profeta dice párrafo 57 Micaías era un hombre pobre él también venía de una familia pobre pero acá el rey de Israel como una nación que estaba bajo Dios él había apartado una escuela y había traído profetas seleccionados escogidos con sumo cuidado tenía 400 de ellos y una escuela en una escuela y ellos eran hombres grandes no eran simplemente falsos profetas eran profetas hebreos hombres genuinos y ellos consultaban al Señor por medio de estos hombres y ellos profetizaban pero ven ustedes cuando la verdadera confrontación llegó cada uno de ellos encontraba estaba fuera de la palabra y de la voluntad de Dios que tremendo ellos por más profetas que sean ya Dios tuvo profetas ellos debían entender no somos solo uno somos 400 si conocieran el obrar de Dios dirían si hoy estamos varios buscando un movimiento de Dios significa que Dios ya tiene uno que ya hizo ya hizo su movimiento con uno y debieran y ciertamente ya lo hizo con Elías Dios hizo con Elías su mover Dios envió su palabra con Elías entonces ellos recibieron revelación ellos recibieron visión entendimiento símbolos si ellos hubiesen consultado lo que dijo Elías nunca hubiesen profetizado así como profetizaron hacia acá pero que les pasó no consultaron el mensaje de Elías esa es una clave que nosotros debemos entender cualquier cosa no en este día para que usted nunca pueda fallar rápidamente cualquier parte de la Biblia donde está la cita del profeta con respecto a eso porque Dios no revelaría su secreto a sus reyes a su pueblo a los pastores a los predicadores a los evangelistas no está escrito esa escritura no existe pero Amos 3 7 dice no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas cuando usted tome estas cosas en cada reunión que esté y en cada compañerismo será una gran bendición porque usted no va a salir hermanos que les parece esto como será esto no va a ser así usted va a decir mira aquí de esta parte de la Biblia el profeta ya dijo eso se da cuenta ya dijo eso porque porque estos espíritus buscan traer a escena una confusión religiosa no buscan traer a escena ve usted actitudes que no conviene como toma lugar permítame leer estas cosas que porque no queremos sacar nada nada para contender con los demás o para mostrar que nosotros estamos bien el otro está mal no queremos las 5 cosas queremos que sea como el mensaje ha dicho y cualquiera que cualquier hermano nosotros creemos que Dios tendrá sus predicadores tendrá su gente haciendo estas cosas definitivamente Dios debe tener en la tierra y cuando usted vea eso sucediendo buscando no proyectarse pero buscando proyectar estas 5 cosas y uno que es enviado como saberlo el nunca tomara la Biblia y le dará su propia explicación siempre va a consultar con lo que dijo el mensajero cuando uno no hace eso por eso Micaías dice vino a la revelación se fue y consultó lo que dijo Elías los demás no consultaron con lo que dijo Elías ellos sea Micaías o sea los 400 deberán haberse consultado con el mensaje del profeta unos no consultaron y otros si consecuencia conflicto problemas porque unos estaba Dios con otros demonios y así es ve Micaías no quería discutir con ellos ni pelear con ellos porque Micaías no está hablando lo que le parece Micaías está hablando lo que Dios le ha mostrado y lo que el mensaje de Elías ha dicho pero ellos lo tomaron como problema y empezaron a contender con Micaías cualquier cosa que nosotros seamos los artífices de cualquier problema o discusión no está mire que espíritu es permítame leer Proverbios capítulo 17 para que usted sepa ve como administrar ¿no? su vida cristiana el libro de Proverbios capítulo 17 dice así el versículo 19 Proverbios 17 versículo 19 escucha esto el que ama la disputa el que ama la disputa ama la transgresión cuando usted ve a alguien que siempre por ahí para discutiendo es un transgresor y le gusta ser un transgresor esa es la Biblia esa es la Biblia y un pueblo que le sienta que no es así pero la Biblia ya dio el veredicto de por qué a uno le gusta discutir de por qué a uno le gusta ser alguien que siempre puede estar trayendo problemas o conflictos recuerde que eso no es su servicio a Dios que así no es por eso se da cuenta cuando allá ¿qué hace? Micaías no está discutiendo con ellos le está mostrando lo que el profeta ya dijo y todo lo que el mensaje trae cada creyente lo va a aceptar pero cuando usted tome el mensaje para luego añadir sus ideas es el problema entonces yo tengo que examinar por eso le dije al principio cuando usted abre su boca debe examinar qué produce pero cuando nosotros miramos el que ama la disputa ama la transgresión y el que abre demasiado la puerta también busca su ruina entonces ¿qué es? cuando yo me doy cuenta que ve usted ¿no? cualquier cosa para discutir o crear conflicto simplemente es porque dentro de mí hay una unción de transgresor de infiel a la palabra de Dios permítame leer el capítulo 18 el versículo 6 de Proverbios yo estoy dando estos datos en la Biblia para que nosotros nos examinemos ¿no? porque eso es lo que es el mérito que uno examine su propio camino que uno se juzgue a sí mismo porque el juicio viene por la casa de Dios de todos modos todo el mundo va a ir a juicio pero hoy yo puedo tomar la palabra de Dios y juzgar mi propia vida para saber ¿no? el veredicto porque el veredicto de la palabra de Dios era el mismo allá en el trono blanco solo que hoy yo puedo cambiar mi condición Proverbios 18 versículo 6 escuche esto los labios del necio traen contienda ¿ah? cuando usted empieza a hablar o cualquier cosa y empieza la contienda es un necio en otras palabras para el necio Dios no vale Dios no existe Dios no es importante solo un necio puede traer estas cosas eso es la Biblia por eso le digo ¿ve? cuando nosotros miramos y tomamos lo que el mensaje hermano nos ordena la palabra Dios tenemos que ser obedientes a lo que la palabra Dios nos ordena Micaías ahora tiene problemas no porque lo está generando sino porque simplemente él está diciendo lo que Dios dice y se para ahí porque lo que lo que Dios dice ¿no? y le vino a él lo examinó con el mensaje de Elías entonces cuando usted se para ahí ¿no? no es usted trayendo problemas es la gente teniendo problemas con lo que Dios ha dicho que es otra cosa pero Micaías ¿no? se encuentran problemas con este Sedequías por cuanto ellos tienen una revelación pero una revelación que no han consultado al profeta entonces rápidamente aplican su razonamiento aplican su idea su propio parecer entonces el profeta no importa cuan bueno parezca cuan cierto parezca cuan sincero tiene que ser de acuerdo al programa de Dios a la forma de Dios porque los labios de necio traen contienda y su boca ¿no? y su boca los azotes llama luego va a tener grandes problemas la persona que hace eso ¿no? grandes azotes ¿por qué? por su propia boca lo está llamando es importante que nosotros entendamos cómo deben suceder las cosas el capítulo 20 el versículo 3 el capítulo 20 oh hermano cuando entendemos esa cosa que poderoso compañerismo va a suceder ¿no? todas las cosas deben ir hacia adelante eso era el caminar y el mover de los seres vivientes ¿no? por ver el capítulo 20 versículo 3 honra es del hombre dejar la contienda mas todo insensato se envolverá en ella cuando esto entra en una discusión es un insensato es un insensato ¿y qué pasa con el insensato? el capítulo 19 vuelvo al capítulo 19 el versículo 3 cuando uno dice entrar en la discusión se deja envolver en ello es un insensato el versículo 3 la insensatez del hombre tuerce su camino un insensato simplemente está errado en el camino está errado en la doctrina ¿no? por eso es que uno cae ahí porque el insensatez del hombre ¿qué hace? tuerce su camino y luego todavía contra Jehová se irrita en su corazón se queja ¿por qué le va mal? ¿por qué? ¿por qué te lo es malo conmigo? ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? le va mal le sale mal y luego dice se irrita con Dios todavía ¿qué hace? el insensato ¿cómo usted se da cuenta que la persona se irrita con Dios? su relación con Dios se vuelve débil su ánimo con Dios está todo ahí decair desanimado está irritado con Dios él no está feliz con Dios él no está estimulado con Dios está irritado nada le sale bien ¿no? pero ¿por qué? por insensatez y ¿por qué? porque ama la discusión cae en eso es tremendo eso bueno por eso el profeta decía ¿no? ¿cómo es de indispensable que uno haga las cosas correctas no importa cuán sincero todo tiene que ser conforme Dios lo ha dicho ¿por qué? porque nos encontramos aquí dice el profeta aquí en el párrafo 59 estamos leyendo este mensaje cuando todos esos profetas profetizaron todo lo mismo Cosabat ahí estaba Cosabat y dijo pero ¿no hay un profeta más? no puede ser que todos profeticen lo mismo Cosabat dijo porque dice el rey le dijo a Cosabat ¿no? ayúdame mira no es Ramón de Galahad esto y todo ¿no? le mostró y era correcto Ramón de Galahad pertenecía a Israel ayúdame quiero conquistarlo Cosabat dijo bien te ayudaré pero luego te ayudaré somos hermanos tú estás en Judá yo estoy ahí en Jerusalén dice yo creo dice ve sin embargo Cosabat era un buen hombre un rey un hombre justo que amaba al Señor acá era un creyente tibio así que ellos trajeron y Cosabat dijo consultemos al Señor primero tenemos que darnos cuenta acerca de esto ¿no? eso es lo que debe hacer cada creyente si David hubiera hecho lo que dijo Cosabat ¿no? no deberíamos de hacer esto rápidamente siendo un israelita Acab dijo ciertamente aquí tengo 400 ¿no? hebreos como somos todos nosotros profetas hebreos de nuestra propia organización yo consultaré a ellos ellos son profetas ustedes dicen eso me hace tropezar hermano Branca ¿un profeta? si había uno en el tiempo de Jeremías que también dijo que ellos solo estarían dos años el Señor le dijo a Jeremías 70 que se puso un yugo alrededor de su cuello y él lo quebró ¿no? y el profeta lo quebró y Ananías pero ustedes saben lo que sucedió ustedes tienen que quedarse con la palabra así que estos profetas subieron y profetizaron y dijeron sube el Señor está contigo ¿no? y luego uno de ellos uno se hizo cuernos y profetizó todo eso ¿no? y el profeta dice ¿no? que tremendo uno puede tener dones pero el problema es que su don puede atarlo al Señor ¿por qué? porque va a venir la propuesta del enemigo para enfocarnos fuera de la palabra de Dios y cuando eso ocurre ¿no? uno termina en una actitud terrible y el profeta dice es un espíritu terrible que se mete porque la gente presiona y el pueblo y el don quiere agradar al pueblo el predicador quiere agradar al pueblo el profeta quiere agradar al pueblo quiere convencer a la gente y ya no consulta la palabra de Dios ya no consulta el profeta sino que simplemente empieza a darse cuenta en lo que la gente quiere oír y ahí entra la muerte mucha tal vez su deseo es bueno su intención es buena y profeta aquí va a narrarnos algo el párrafo 63 dice aquí y estos profetas siendo profetas de oficio profetizaron y el Espíritu de Dios vino sobre ellos hombres con dones del Espíritu yo me doy cuenta que le estoy hablando al 90% de pentecostales pero el hombre muchas veces un hombre Dios puede lidiar con ellos y darles un don y la gente pondrá presión en estas personas no es tremendo la gente empezará a presionar al don que hermano esto que hermano esto y el don ya se empieza a sentir importante o indispensable y terminará y eso es lo que debe uno cuidarse es lo que debe uno cuidarse que cada creyente hermano tengo este problema tiene que haber una razón la Biblia dice eso que ningún problema viene sin causa pero uno tiene que enfocar la gente a la palabra de Dios pero a veces la gente quiere oír ya algo definido y cuando el predicador ya empieza a hacer sus gustos y el día que no le da los gustos ese día se acabó el predicador para ellos por eso es tremendo dice empiezan a poner presión sobre estos dones y la gente pondrá presión sobre estas personas que tienen dones y si estos no son perfectamente llamados por Dios dice y enviados por Dios el causará que este hombre o mujer diga algo que no es su voluntad porque la gente los constriña a hacerlo si el no es alguien que realmente Dios se está enviando entonces empieza a hablar dice algo contrario a lo que Dios dice porque la gente nada más lo presiona y la persona empieza a interesarse no quiero que el hermano se moleste no quiero que el de ella se vaya a resentir no quiero que el de ella se vaya a desanimar no quiero y el empieza a creerse que el puede cuidar la gente error si la palabra de Dios no es la protección de la gente nadie va a protegerlo y la palabra de Dios está disponible para hacer la protección para la gente salvo que uno vuelva se vuelva insensato como que le gusten las discusiones que le guste la pereza estoy mostrando algunas cosas que nos alejan de la palabra de Dios entonces el profeta dice luego pone el ejemplo aquí lo que le pasó dice a Orman Neville el pastor del sabernáculo Abraham dice el párrafo 65 como yo tuve que llamarle la atención dice nuestro pastorcito aquí sobre esto ¿no? ahorita Orman Neville tenía un don de profecía ¿no? y toda la gente hermano si iban escuchaban la prédica del pastor pero no la prédica no quiero que usted me profetice algo hermano ¿no? primero más dieron importancia al don y pusieron presión sobre hermano Neville pero dice aquí fuera en el bosque una mañana como a las 3 de la mañana dice Dios le dijo ve y dile al hermano Neville yo vine ¿no es así hermano Neville? dice yo yo vine a usted ¿no es así hermano Neville? porque todo el mundo decían hermano Neville profetice sobre mi hermano dígame esto dígame aquello ¿no? ¿ven? y ustedes lo tenían a él diciendo cosas que no sucedían ¿no? les tenían por eso en preguntas y respuestas incluso usted va a encontrar algunas preguntas que le hacen al profeta hermano dice tal cosa nos profetizó el hermano Neville y todavía no ocurre ¿seguimos esperando o qué? ¿ah? ¿por qué? empezaron no ya no les importaba la palabra de Dios ahora no están manipulando un don la gente lo puede manipular usted puede ser manipulado el predicador puede ser manipulado porque la gente viene y le presiona la gente entra en resentimiento chantajea como que se enoja se resiente con tanta cosa pero usted fue enviado de Dios hermano usted no fue enviado para complacer la gente si buscara agradar a hombres no sería siervo de Cristo pero usted sabe que aquellos que tienen percepción profética les agradará la forma correcta de Dios la forma de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios y no va a agradar a todo el mundo pero si se agradarán a aquellos que son ese grupo selecto ellos van a agradarse de hecho que no va a ser fácil será difícil la situación ¿eh? pero ellos están buscando en realidad eso no quieren algo nada más personificado están buscando esa realidad ¿ve? por eso el profeta dice aquí en el párrafo 67 lo que pasó allá dice así que estos hombres allá con Micaía lo vieron en un sentido natural dijeron nos pertenece pero ellos no encontraron la palabra y la voluntad de Dios entonces Micaía descendió y él tuvo una visión él examinó primero se fija dijo esperen dame esta noche déjenme averiguar y mañana quizás pueda responderle él no tuvo dice él no tuvo un rápido así dice el Señor como estando de acuerdo con los otros profetas él dijo yo solo diré lo que Dios hablare y al día siguiente nos damos cuenta que Dios le dijo lo que iba a suceder y fue totalmente contrario a los otros toda escuela todo era contrario entonces uno de ellos se acercó y lo golpeó en la cara porque no se comparaba su profecía y su visión con lo que él decía pero dice entonces él hizo eso porque Micaías comparó su visión comparó su profecía su visión con la palabra escrita y cuadraba exactamente con la palabra ¿se da cuenta? entonces nos damos cuenta de este punto principal clave para moverse para que usted haga la voluntad de Dios es fácil es sencillo es simple hermanos solamente tiene que ser muy trabajador para conocer la Biblia y el mensaje muy trabajador lo demás no tiene que añadir nada simplemente es tan fácil porque ya está hecho es como que usted va a ser trabajador en una tienda de ventas ahí usted no tiene que estar desesperado por fabricar los productos ya están fabricados están empaquetados solamente ¿no? recibir el dinero lo que se paga por ello y entregar el producto así es cada creyente hermanos así de simple es fácil es sencillo pero la pereza y esa cosa es una función poderosa que la gente quiere rápido se desespera y quiere ya 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 ¿no? no hermanos ¿ve? yo conocí el mensaje fines del 99 ¿no? desde el año 2000 17 años todos los días y desespero porque nos falta bastante hemos avanzado pero uno entiende tengo que trabajar más tengo que trabajar más y todos los días ¿no? a mí nadie va a convencer que de la noche a la mañana ya está todo porque es el trabajo que cuesta lo vemos en la palabra de Dios cualquiera dice que quiere enriquecerse así de rápido no, eso no es una bendición eso no es una bendición uno tiene que trabajar por ello y las cosas van sumando van sumando progresivamente ¿ve? pero ¿cómo uno fracasaría en su servicio a Dios cuando uno toma la actitud de estos que fracasaron? no consultaron al profeta no consultaron la palabra que ya estaba escrita como debe ser porque estaba escrita decía si haces estas si obedeces a mi palabra vendrán estas bendiciones y te alcanzarán si te obedeces las mansiones te alcanzarán se encontraron con un desobediente ¿no? ellos habían mirado la palabra escrita la palabra decía que no debería unirse con cananeas aquí tenían uno con unión falsa rebelde a la palabra y lo están bendiciendo entonces vamos a encontrar escuche estas cosas el éxito de las dos cosas la mentira tendrá su éxito la verdad tendrá su éxito tendrá su éxito por eso nosotros cuando miramos la palabra de Dios ¿tuvieron éxito los 400? sí pero no para siempre ¿se da cuenta? aquel que les daba todo de un momento a otro todo murió y se acabó su reino ¿y cuál es? ¿por qué? porque su reino estaba edificado en agradar hombres y cuando se acaban aquellos que agradaron a ver pues lo mismo hoy podemos nosotros edificar nada más para agradar a la gente y navegar con la corriente pero eso va a terminar pero Micaías decidió agradar a Dios fue difícil tal vez fue a la prisión o tantas cosas difíciles que pasó pero al final ve usted el cosechó el cosechó por eso vamos a mirar aquí en voy a leerse un poquito aquí en el libro de Proverbios Capítulo 14 para que usted vea que ambas cosas van a estar en escena ¿no? y ambas cosas como van a operar Proverbios 14 versículo 25 dice esto el testigo verdadero o el que Dios envía libra las almas ¿se da cuenta? si es verdadero tiene las cinco cosas hermano lo que él hace librará el alma es para librar las almas no solamente es el hecho que el cuerpo va a molestarse la carne y toda esa cosa va a luchar pero su alma será libre y como la alma es libre conoceré y la verdad y la verdad lo libertará el testigo verdadero traerá enseñanza instrucción porque esa es la forma de librar el alma conoceré y la verdad y la verdad lo libertará pero dice más el engañoso hablará mentiras ambos van a estar teniendo éxito uno va a traer la libertad porque trae la verdad el otro la mentira observe aquí en el capítulo 9 como opera el sistema errado vemos aquí en estos 400 profetas como este espíritu de mentira empezó a trabajar allá ¿por qué? porque ellos no vigilaron no consultaron al profeta y no consultaron la palabra escrita empezaron a hacerle el camino fácil a decirle todo está bien no importa si no estás correcto acabo todo está bien Dios está contigo tú vas a heredar todo vas a tener Ramón de Galahad ¿por qué? por la posesión demoníaca que tenían le hicieron el camino fácil al que no tenía la realidad de vida cristiana correcta su profeta nos habla aquí en Proverios capítulos 9 ¿no? de que este es el sistema Babilonia en el tiempo del fin el sistema religioso versículo 13 en adelante la mujer insensata es alborotadora ¿no? el sistema religioso errado es simple e ignorante ¿no? alborotadora ah sí ah todo bien y todo pero es simple cuando usted le habla algo profundo no, no, no ¿cómo sabemos de este sistema? ¿cómo sabemos? es simple todo lo conoce de una manera simple simple e ignorante esa es la mujer ¿no? insensata la iglesia errada porque la insensatez ¿qué? se hace desviarte del camino entonces es alborotadora que es simple e ignorante porque si el insensato cae en la contienda por esa es alborotadora siempre está causando ¿no? discusión y toda esa cosa pero es simple e ignorante ¿qué más dice? se sienten en una silla a la puerta de su casa o de su iglesia ¿no? en lugares altos de la ciudad o en los púlpitos ¿no? donde puede ser oído a los predicadores para llamar a los que pasan por el camino que van por sus caminos derechos ¿no? van en sinceridad van en todo ello van buscando las cosas correctas y le dice a cualquier simple observa todo pero dice a cualquier simple ¡ah! que es tremendo hermano es poderoso ¿sabe por qué? porque la prédica errada nunca tendrá éxito en alguien que conoce la palabra de Dios la Biblia dice que tendrá éxito en el simple el que no sabe el que no conoce en ello va a tener éxito este sistema Babilonia este sistema errado cuando uno no sabe nada todo lo cree por eso dice a cualquier simple ¿no? ven acá los simples van a moverse ahí y a los faltos de cordura dijo ¿qué le dice? de hecho acá tú estás mal ¿no? le dice las aguas hurtadas son dulces ¿no? en otras palabras tú estás mal pero el Señor igual te ama no estás haciendo las cosas bien pero no importa estás predestinado porque son simples ah si ya estoy pero dice no hay problema entonces los dos sistemas se da cuenta van a tener su enfoque las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en un oculto es sabroso ¿no? no importa lo que tú vivas lo que hagas no Dios no mira eso algunos llegan al extremo a decir Dios no mira lo que haces en tu cuerpo Dios está mirando tu teofanía ya mira tu teofanía lo que pasa aquí no ve nada 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 entonces la gente dice que tremendo mira mi teofanía señora a mi no me mire nada ¿qué tiene que ver la teofanía con la redención? la teofanía no ha pecado ¿eh? aquí nosotros somos los que tenemos que ser redimidos la teofanía solo es un cuerpo ¿eh? solo es un cuerpo y nada más pero el engaño llega a ser tan sinvergüenza como esta mujer ramera ¿no? ah las aguas hurtadas son dulces el pan oculto es sabroso pero no saben los simples que van ahí dicen no saben que ahí están los muertos en ese sistema donde se presenta la cosa tan fácil ahí están los muertos y que sus convidados están en lo profundo del Seol ¿cómo? ¿cómo se va? ¿cómo el infierno alimenta su vientre? ¿cómo el infierno engrandece su reino? por la predicación suavecita desde el círculo de la gente todo está bien ¿eh? eres un ladrón eres un mentiroso no hay problema todo está bien todo está predestinado no hay problema y ahí en ese mundo de mentira de hacer toda la cosa fácil ¿se da cuenta? ese es el mundo de los convidados a lo profundo del Seol la Biblia declara esas cosas por eso nos damos cuenta de los efectos de las dos cosas estoy mostrándole esto para que usted entienda ¿ve? los dos sistemas que hay y a la cual usted se ha llamado a operar es tremendo aquí hay otro el capítulo 17 el versículo 11 nos da alegría porque sabemos que en realidad el hombre va a recibir lo que anhela lo que desea Proverbios 17 11 dice esto el rebelde no busca sino el mal el rebelde el que no está dispuesto a ser humilde ¿no? y querer lo correcto el rebelde no busca sino el mal y para el rebelde ¿qué? mensajero cruel ser enviado contra él un mensajero errado ¿no? uno de los 400 ¿por qué tiene éxito la predicación errada? porque hay gente que lo necesita hay gente que está en una condición que su premio será este tipo de predicadores este tipo de gente ¿ve usted? con la predicación suavecita con la predicación no errada mensajero cruel ¿qué es? llevándolos a la muerte y diciéndoles que están bien dijo el profeta ¿qué sería alguien tan cruel? cuando tú ves que un puente se ha caído allá y ves que alguien va corriendo y va avanzando allá tú le dirías hey no vayas allá ¿no? y si aún no te hace no no me importa dice tal vez tendrías que golpearlo algo porque tú sabrías que segura su muerte lo ayudarías pero alguien cruel que diga hey vas allá bien bien que te vaya bien cuando usted sabe que no le va a ir nada de bien hay que ser cruel para hacer eso entonces dice es así esta predicación aquí dice sabe que está mal las aguas soltadas no son dulces el pago oculto no eso es bueno no hay problema todo está bien a los simples buscando trabajar con ignorancia aprovechándose la ignorancia de la gente pero ¿por qué viene este tipo de crueles de crueles predicadores? por causa de la rebelión del corazón rebelde que hay en la gente ningún corazón humilde va a caer preso de eso que tremendo ¿no? por eso le digo es bueno eso es glorioso Dios es justo lo ha planificado de tal manera que cada uno reciba según lo que esté en su corazón ningún corazón correcto va a caer preso de esas cosas por eso cuando uno mira ve como va a tomar lugar todas las cosas es tremendo miremos aquí en el mensaje en su presencia el párrafo 49 estamos viendo estas actitudes hermano tiene que ser la persona correcta usted sabe que hemos visto la persona para que pueda ser enviada tiene que pasar el proceso de limpieza y usted sabe todo eso ahora estamos sumando más características para que usted mire cómo va a actuar ¿no? donde tendrán efecto aquellos que Dios envía recuerde en ninguna persona que no sea de corazón sincero usted va a tener efecto con la verdad dice que no tiene por qué preocuparse pero todos aquellos ¿no? que realmente desean ser sinceros con Dios van a prestar atención a lo que la palabra de Dios dice mensaje en su presencia párrafo 49 dice esto si leen dice en el capítulo 33 de Ezequiel había ahí dice en el capítulo 3 había un atalaya en la torre que era responsable por la ciudad entera ahora despierten dice su conciencia espiritual por un momento mientras yo entro en esta escritura ese atalaya tenía que ser un hombre entrenado ¿no? un hombre entrenado no cualquiera un hombre entrenado y debía saber lo que él está haciendo lo que estaba haciendo porque podía detener al enemigo tan pronto se levantara a cualquier distancia podía detectar ¿no? al enemigo tan pronto se levantara a cualquier distancia eso se dice eso es lo que Dios hace con un verdadero creyente detectar el error también lo correcto las noticias malas rápidamente ¿no? decir aquí esto está mal y esto está bien entonces el profeta dice ella debería detectar al enemigo a cualquier distancia que se levantara ¿no? podía decir como marchaba o sea dice él tenía que estudiar tan, tan minuciosamente que ella sabía lo que era el enemigo y lo que era el amigo ¿no? eso o sea eso es lo que el mensaje nos llama a cada uno debe ser tan experto en saber lo que está mal y lo que está correcto pero por la palabra de Dios ese es alguien que Dios va a enviar es un pueblo por eso decía el profeta ¿no? ¿no? la voz final será la novia y la novia será ¿no? aquello que arruinará la edad de Satanás sus reinos toda la mentira que ha hecho cabalgar porque será gente tan experta tan entrenada por la palabra de Dios quien envía el enemigo se levanta rápido lo pueden detectar rápidamente que tremendo que calidad de creyentes que son los creyentes del tiempo del fin ¿no? que calidad de creyentes ahora dice podía detectar el enemigo tan pronto se levantara a cualquier distancia podía decir como marchaba su color su rango su formación impresionante ¿no? así tenía que ser un atalaya él podía verlo hasta donde alcanzaba la vista humana estaba a un nivel más alto que los demás otra característica dice el profeta el atalaya tenía que subir a otro nivel por eso había una torre arriba donde en la ciudad donde él estaba o él podía ver más que los demás y Dios lo llama a usted a ver más que todos los demás ¿se da cuenta? atalaya que glorioso llamado para cada uno ¿no? pero hay que trabajar por ello hay que pasar el entrenamiento ¿amén? entonces él podía verlo donde alcanzaba la vista humana estaba a un nivel más alto que los demás porque era entrenado para conocer al enemigo Dios demandaba la ciudad completa de su mano que tremendo cuando uno entiende si el error pasa es porque yo no tomé mi posición cuando cada creyente esté así hermano vigilando es impresionante lo que va a ir tomando el lugar ¿no? porque Dios demandaba dice toda la ciudad completa de su mano le preguntaban ¿guarda qué es de la noche? entonces el profeta dice párrafo 50 eso de allá dice estaba escrito ahí dice pero así son los soldados de Dios hoy hoy ahora lo trae para acá así son los soldados de Dios hoy son entrenados por la palabra cuando aparece algo que no es la escritura ellos dice advierten a sus congregaciones rápidamente esto no es la escritura esto no es la palabra hermanos no tiene que ir a ve esas cosas apareció algo por allá que no es la palabra eso es rapidito ¿no? pero eso de allá esas cosas erradas y mensajeros crueles ¿por qué vienen? porque hay gente que lo necesita hay gente que no tiene la actitud correcta no tienen el sentir correcto por Dios entonces para ellos viene el mensajero cruel ¿no? pero los soldados son dice entrenados por la palabra cuando aparece algo que no es la escritura ellos rápidamente advierten a sus congregaciones todo lo que no sea Biblia todo lo que no parezca a Dios tal vez como cena baile todo eso de pagarle dice a los pastores eso está mal juegos llamados de bunco fiestas cartas en las iglesias eso está mal el verdadero atalaya sobre el muro el que ha estado en la presencia de Dios ¿no? él ve eso si no está sobre el muro se supone que él debe estar sobre el muro puede que el muro no sea más alto que el resto de la congregación pero si él es un verdadero atalaya Dios lo levantará a esperas que los demás no alcanzan él vigila el rebaño y Dios lo demanda de él el hombre de Dios que se mantiene en la presencia de Dios que sabe que Dios es Dios y que Dios guarda su palabra que ve a Dios actuar y hacer y su deber y guarda su palabra entonces no importa cuántas organizaciones o denominaciones intenten despedazarlo él conoce el rango la formación del enemigo un verdadero atalaya sabe que decirle a su congregación porque este es el día más engañador de todos es el día donde el enemigo pues ha estaba peleando su batalla final todo ha juntado todos sus poderes eso es el caballo amarillo ¿no? es el día más terrible indetectable al ojo humano más sutil más astuto más determinante se requiere esta realidad de creyentes se requiere esta realidad de creyentes vamos a avanzar un poquito más rápido voy a leer rápidamente en el mensaje humillados a vosotros mismos estoy dándole estos datos ya usted va a trabajar con ellos como le digo a veces queremos más ampliarnos pero es importante que también usted se lleve los datos porque dice el profeta cada creyente que tiene esa percepción profética son águilas de Dios y ellos pueden irse y escarbar escarbar en las promesas de Dios usted va y trabajará con estas cosas porque usted va a entender que usted va a responder si la mentira está en escena pero usted va a responder por ello la verdad es que también va a responder por ello ¿se da cuenta? cuando vamos allá mira la mentira ¿qué hiciste tú? no, ni me di cuenta yo, yo solo me yo, listo fuera porque si uno no dice apercibir a la gente entonces no habrá librado su alma si lo hace entonces habrá librado su alma mensaje humillados a vosotros mismos párrafo 5 aleluya párrafo 5 esta es la necesidad que tenemos en este día ¿no? de poder conocer esta batalla final que viene no es contra carne y sangre es una batalla de doctrina Satanás buscando traer desviar la fe de la gente de la doctrina correcta que es la palabra de Dios y el mensaje ¿no? párrafo 5 mensaje muy a vosotros mismos párrafo 5 ahora yo creo con todo mi corazón que esto es la verdad no hablando de la Biblia si hubiera dice cualquier cosa diferente que yo pensara que fuera mejor yo ciertamente iría primero yo no le pediría a nadie que vaya a alguna parte que yo no vaya primero para averiguar si es correcto o no es el verdadero creyente ¿no? es el verdadero creyente cualquier cosa a la cual usted va a mover la gente usted primero tiene que asegurarse no en otras palabras no siembre incertidumbre cuando alguien le pregunte algo hermano ¿y esto qué? me parece no estoy tan seguro pero más o menos creo que es así eso no siembre así no haga usted usted mueva a la gente a algo que usted averigó sabe que es así lo puede vindicar lo puede pero a eso mueva la gente yo no nunca movería a nadie si primero yo no voy lo averigo no soy si es así o no es así entonces el profeta dice eso ¿no? yo no le pediría a nadie que vaya a alguna parte sin que yo no vaya primero para averiguar si es correcto o no yo no le pediría a nadie que diera un paso en Dios el cual yo no hubiera dado y supiera que es la verdad primero debe ser la palabra del Señor luego yo lo examino y veo si es correcto y entonces si es correcto entonces yo puedo decir vénganse por aquí abriendo paso ¿no? ahora dice yo creo que cada ministro debería hacer eso debería él debería ir él mismo primero se supone que es líder un líder del pueblo y él no debe hablar algo de lo cual él mismo no pondría su mano debiéramos ir ahí como los líderes de la gente ¿no? por eso es tremendo yo recuerdo cuando los hermanos una vez algunos predicadores dijeron hermano tú estás predicando mal ¿por qué? le digo algo contrario a la Biblia al mensaje no, 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 no pero dice cuando tú predicas lo pones como estás muy seguro de lo que dices pero hermano ¿cómo no va a estar seguro si estoy diciendo lo que dice el profeta y lo que dice la Biblia? eso yo tengo ninguna duda de eso no, pero quién sabe nada que puedes estar mal hay que predicar medio diciéndole a la gente puede que sea así puede que no sea así hermano el que siembra duda todo lo que es duda es pecado pues el profeta dice como uno uno debe mover la gente no debe hablar algo que no está seguro ¿cómo yo voy a ir a un compañerismo a sembrar incertidumbre? ¿no? yo no quiero ser sembrador de incertidumbre no quiero decir hermanos ¿cómo creen que será esto? ¿no? ¿cómo creen? ustedes que dicen yo lo veo así me parece así no sé ustedes que dicen es un sembrador de cizaña un sembrador de incertidumbre vaya usted que usted averigua primero convénzese primero y haga correr algo que usted está seguro pero es hasta del púlpito no sé hermanos a mí me parece eso y bueno el señor me remela a eso yo no sé si algún día me cambia ya de revelación bueno cambiaré no hermanos la palabra yo sé es incambiable jamás va a cambiar por eso hay que asegurarnos de que las cosas que vemos lo vemos escrito en la palabra vindicado en la palabra de Dios entonces nos movemos en ello es la decisión que cada creyente debe tomar nunca queremos caminar en algo que es incierto no es seguro 100% porque David caminó en eso y parecía seguro hay que mover el arca y la muerte se entró consultaron todo menos conforme al plan de Dios y hoy día tenemos las cosas que nosotros sabemos que se necesita entonces aquellos que Dios envía será gente nunca serán aquellos que Dios envía jamás van a estar suponiendo algo ellos ellos envían para liberar al pueblo no para apoyar al enemigo yo apoyo con causar de usted duda incertidumbre inseguridad y todas esas cosas es apoyar al enemigo pero el verdadero creyente que Dios envía es para fortalecer la fe la visión la seguridad en su camino y su relación con Dios se da cuenta estamos mostrando eso por la palabra del Señor como podríamos decir hace esto si nosotros primero no entramos ahí sabemos que funciona por eso cuando alguien cree eso hermanos es poderoso eso cuando alguien se para de esa manera barrafo 10 del mismo mensaje barrafo 10 dice si alguien me estaba contando creo que fue mi hermano aquí allá atrás me estaba contando de una pequeña historia acerca de un hombre un ministro uno de los de su congregación y él dijo que él podía caminar sobre un tronco él dijo pastor seguro el Señor está contigo él dijo yo puedo cargar un tronco sobre mi espalda al cruzar ese río seguro el Señor está contigo y él fue y lo hizo y dijo yo puedo cargar un tronco y empujar una carretilla al otro lado al mismo tiempo seguro pastor el Señor está contigo tu fe puede hacer cualquier cosa él dijo yo puedo ponerte en la carretilla y cargar el tronco él dijo un momento ven no 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 se lo cuenta que terrible hermanos nosotros a veces predicamos hermano hay que hacer esto la palabra dice esto pero usted está dispuesto a hacerlo tenemos que nosotros de estar dispuestos a aplicar aquello que hablamos lo que hablamos tenemos que nosotros estar decididos a llevarlo a nuestro corazón a unir nuestra vida a eso no solamente estar porque los fariseos hacían eso nazcan de nuevo pero como reciban el espíritu santo y como se se cuenta no debemos hablar aquello que nosotros realmente estamos incluidos ahí por eso pastor si yo sé que puedes si señor yo sé que puedes hermano yo sé que ustedes pueden hacerlo yo sé que ustedes pueden avanzar vayan allá avancen y luego y usted porque no avanza no yo sé que ustedes yo no soy nada y bueno no si pastor tú puedes tú puedes que tremenda fe amén pastor y tal vez se retumbaba la iglesia con sus amenes y te puedo colocar en la cartera que se acabó los amenes entonces el profeta dice así es verso 14 el parro 14 es diferente cuando uno mismo es incluido en ello cuando usted ve que la palabra yo lo creo hermanos yo lo creo yo lo creo ustedes vean pero yo lo creo se da cuenta eso es diferente ahora es buenísimo para nosotros aquí decir amén es buenísimo para nosotros yo creo que es verdad y uno tiene que ponerse en acción de esa manera por eso cuando nosotros miramos la palabra de Dios para entender como hacer un servicio a Dios conforme a su voluntad y la palabra de Dios tiene el contenido de eso tiene el entendimiento de ello para llevarnos a una real vida cristiana pero se requiere interés ahora como le digo ese interés solo estará en esa gente con percepción profética todo lo demás simplemente van a recibir mensajeros engañadores y que le presentan las cosas facilísimas y todo por el estilo pero habrá un pueblo que querrá esas cosas entonces depende que compañerismo estamos buscando como creyentes predicadores y en cada posición a la que Dios nos ha llamado queremos buscar esa gente esa gente hermano que va a hacer proeza esa gente que va a ser la voz final para la edad final bajo su mensajero es poderoso cuando usted entiende esas cosas son claves cualquier cosa y cualquier actitud usted lo va a juzgar por la palabra de Dios por el mensaje que tremendo cualquier doctrina errada muéstrame el mensaje se da cuenta ah hermano es poderoso se va a desbaratar toda religión errada no importa que lo dijo usted hermano es llamado a ser portador de lo que Dios ha dicho porque el hombre vivirá por toda palabra que sale de la boca de Dios cualquier cosa cualquiera puede hablar y decir esto es la palabra de Dios pero usted nunca lo acepte si no lo investiga primero y se convence que sale de la palabra de Dios y eso le hará a usted un real creyente un verdadero creyente si es tremendo todo esto voy a leer alguna cosita más para darle nada más algunos datos ¿no? en el mensaje señores quisiéramos ver a Jesús mensajes señores quisiéramos ver a Jesús desde el párrafo 32 párrafo 32 tenemos entonces las cosas ¿no? tiempo eh sazón conforme a la palabra escrita la Biblia la persona que Dios escoge mire las características de ello como actúa ¿no? que busca su enfoque y luego conforme al profeta tiene esas cinco cosas usted puede hacer un servicio de Dios conforme a la voluntad de Dios pero le digo para eso uno tiene que trabajar conocer la Biblia y el mensaje nada más nada más no tiene por qué esforzarse ¿no? y salga de esa actitud de querer ¿no? la cosa rapidísimo porque eso es simplemente el resultado de un perezoso ¿no? en una semana ya quiere que suceda lo que pasa en años ¿no? y siempre dice su deseo desea todo desea todo pero lo quiere ya como es perezoso no quiere trabajar ya quiere que rápido suceda ¿no? pero el verdadero creyente dice voy a trabajar ¿sí? entonces decía aquí el párrafo 32 aquí hay un grupo aquí dice un gran punto y un texto que no es común tan pronto como estos griegos le mostraron a Jesús Jesús no les señaló a sí mismo decidió conocer a sí mismo a ellos porque le dijeron Señor unos griegos querían ver queremos ver a Jesús entonces dice Jesús no se dio a conocer a sí mismo a ellos porque de esa manera no se conoce a Jesús ¿no? de la manera natural a Jesús no se le conoce así vemos aquí en la escritura que cuando estos griegos fueron llevados a Jesús y estuvieron en su presencia parecía que Jesús tenía que decir bien este soy yo yo soy el Mesías de la raza judía que había sido predicho por los profetas bajo inspiración durante siglos y ahora estoy aquí soy el que nació en Nazaret de madre judía mi padre es Dios estoy aquí ahora para darme a conocer a ustedes de los griegos ¿no? debería haber dicho eso y otra vez dice ve eso sería como la versión de 1961 de 1961 ¿no? dice sería la versión aquí yo soy yo soy aquí el pastor yo no cada uno sale el yo pues de una manera tremenda pero queremos ver a Jesús saber quién eres tú ¿no? entonces Jesús dijo si el grano de trigo no cae a tierra y muere queda solo pero cuando muera entonces pueden ustedes tener acceso a eso entonces dice aquí el 33 la versión del 61 pero fíjense que tan pronto como fueron llevados a la presencia y este es el punto importante llevar la gente a su presencia es el punto importante llevar la gente a la presencia de Jesucristo y es por la vía de su palabra ¿no? es el punto importante de llevar la gente a su presencia tan pronto como estuvieron en su presencia Jesús les dijo a menos que el grano de trigo caiga en tierra el solo queda que cosa tan extraña en vez de aceptar la presentación de ellos ¿no? lo que hizo fue señalarles a un lugar donde podrían encontrarlo queremos verlo queremos que nos hable queremos saber de él entonces Jesús le dijo a menos que el grano de trigo caiga en tierra muera ¿no? nada va a pasar entonces el profeta dice en vez de decirles aquí estoy yo soy esto les apuntó de donde pueden encontrarlo como es que tenía que haber muerte para que podamos acceder otra vez a un encuentro con Dios nadie porque la paga del pecado de muerte y nadie podía acceder a encontrarse con Dios si todavía la paga del pecado no está hecha queremos ahora somos griegos somos gentiles queremos ver a Jesús queremos encontrarlo a menos que no entre en muerte y me levanto nadie puede acercarse a mí a menos que el pecado esté pagado se mostró donde se encontraría Dios con la gente ¿no? aquellos que entienden el precio del pecado ¿no? y aceptan y entonces bajo esa vía pueden encontrarse a menos que el grano de trigo caiga en tierra y quiera solo que cosa tan extraña en vez de aceptar la presentación de ellos lo que hizo fue señalarles a un lugar donde pudieran encontrarlo a menos que el grano de trigo caiga en tierra y quiera solo ¿qué hizo él allí? le señaló esa gran verdad ¿cómo verlo a él? ellos ellos podían verlo como la vida eterna parado ahí como estaba él era un hombre ¿no? pero le señaló como realmente pudieran ver a Jesús que tremendo Jesús el real enviado el líder de todos él buscó que la gente ¿no? ve no sea engañada fácil pudo haberlo hecho yo soy el Emanuel enviado vengan que bien le doy la mano le felicito y ya está no le dijo hay un camino trazado hay un plan establecido en la palabra de Dios fuera de eso aparentemente los votó le dijo váyanse no es el tiempo si el grano de trigo no cae a tierra y muere no hay nada que hacer es lo mismo hermanos en lo que debemos entrar este pueblo nunca entrará a la realidad de la palabra Dios conforme al plan de Dios si no entiende estas cinco cosas que deben estar en escena no entiende porque Cristo pagó el precio para darnos acceso una vez más acompañarismo con él es por este entendimiento por el plan que él trazó conforme a su palabra conforme al mensaje que le envía ¿no? y tenemos que ver lo que Dios hará en ese día siempre va a mostrar el error y va a mostrar la verdad y nosotros somos llamados a protestar contra este y a exaltar esto siempre la obra de Dios desde Génesis voy a leer otra escritura de como alguien que Dios envía vemos la actitud de Jesús ¿no? que tremendo ahora miremos lo que el profeta dice aquí en el mensaje ¿por qué la gente es tan fluctuante? vamos ya a parar por acá bueno por los viajes de algunos hermanos y párrafo 194 ¿por qué la gente es tan fluctuante? párrafo 194 aleluya párrafo 194 dice esto en el velo interior donde todos estos gritos del mundo la Biblia dice en los últimos días habrá hambre sobre la tierra no por pan o agua únicamente sino por oír la verdadera palabra de Dios ese hambre va a estar ahí ese hambre va a estar ahí y la gente irá del este al oeste donde quiera tratando de encontrarla esa hora está aquí donde el hambre ese es glorioso porque si no hubiera hambre por la palabra de Dios no hay posibilidad no estuviéramos nosotros interesados en querer oírla en querer entenderla ¿no? por eso se da cuenta que la gente vale quiere congregarse como nunca antes tiene hambre por la palabra de Dios pero van y le presentan ¿no? en vez de presentarse el verdadero pan del cielo sus ideas y bueno el hambre es tan grande que se come en cualquier cosita pues ¿no? pero siendo el pan tan liviano cada día empieza la debilidad a tomar lugar por eso dice está aquí esa hora pero dice es hora es ahora párrafo 195 esa hora está aquí pero ¿qué hora? cuando el hambre viene cuando la gente está hambrienta por la palabra de Dios quiero oír la palabra de Dios pero ¿sabe qué va a pasar? ¿qué va a hacer el diablo? en vez de llevar la gente a la palabra de Dios que es a Jesús a Cristo a la palabra mire lo que va a pasar esa hora está aquí cuando los hombres se están poniendo ellos mismos como dioses uno que Dios no envía él no podrá evitarlo se meterá en el cuadro se va a meter en el cuadro él no puede evitar eso es la unción que está ahí y no se colocará nada más como un hermano más como dioses ahí usurpando la posición de Dios y buscando la honra de la gente que debería ser para Dios para él ¿se da cuenta? es ahora aprovechando que el hambre está para la palabra de Dios ¿cómo se enfrenta Satanás? si no puede evitar que la gente quiera la palabra de Dios no puede evitar eso pero ¿cómo responde? buscando que se presente ¿no? los enviados de Satanás para proyectar la gente que le tenga confianza en él que le escuchen a él en vez de la palabra de Dios y tanto es el hambre pues que la gente se come esas cosas por eso dice esa hora está aquí cuando los hombres se están poniendo ellos mismos como dioses y queriendo ser glorificados entonces la gente está y que mi pastor y que mi iglesia y que esto que terrible situación ¿no? entonces ellos mismos queriendo ser glorificados cuando la gente dice oh el doctor el doctor tal y tal y el grande tal y tal y la gente empieza a admirar hombres hermano por eso es tremendo por eso cuando el verdadero creyente estudia la palabra de Dios usted no se va a impresionar de las cosas que pueda Dios hacer a través de alguien no se va a impresionar de las cosas que predicamos no se va a impresionar de esta manera no se va a impresionar diciendo oh que tremendo predicador ¿por qué? no se va a impresionar porque usted va a decir eso es lo que ya está escrito eso no es nada no es nada que está viniendo a él simplemente es lo que ya está ahí entonces no se va a impresionar del que está hablando se impresionará de la misma palabra ¿cómo está ahí y no lo pude ver? entonces ¿se da cuenta? su impresión será de la palabra de Dios su admiración será para la palabra de Dios no del que hace las cosas pero cuando no es así cuando no es el enviado eso sí usted buscará oh el doctor el reverendo el fulano ¿no? y la gente cuando no conoce bien la palabra de Dios sí oh hermano tremendo predicador o algo no solamente estamos diciendo lo que dice el profeta lo que el mensaje de acuerdo al mensaje que Dios envió lo que dice la Biblia pero a la luz del mensaje a la luz de la revelación de los siete sellos ¿no? y decimos de esa manera ¿no? para que mucha gente a veces tropieza decimos de esa manera el profeta lo dijo pero usted ya sabe que ni siquiera era el profeta hablando sus palabras repitiendo lo que Dios dijo ¿ve? entonces por eso dice aquí o el doctor fulano de tal tal pero Pablo de antaño dijo yo no tengo temor yo tengo un temor dijo Pablo y eso es de que ustedes trataran de adorarme a mí en vez de la cosa a la que yo estoy predicando son dos cosas diferentes y es un trabajo hermano usted ya lo puede saber lo puede entender pero para que lo lleve a cabo tiene que trabajar por ello y Dios lo honrará usted cosechará aquello en lo cual trabaja Pablo dijo yo tengo un temor y eso es que la gente tratara de adorarme a mí en vez de la cosa a la que yo estoy predicando yo nunca vine a vosotros con palabra persuasiva de sabiduría de hombre sino en el poder de la resurrección de Jesucristo para que sus esperanzas sean edificadas en eso de esa manera hoy es un día horrible la gente está esparcida cada uno buscando su propio Dios su propio super enviado porque no entienden el plan de Dios el plan de Dios era traer nada más un mensajero y por ese mensajero traer su mensaje su palabra y ahora el mover de Dios es moverlo a usted hacia esa palabra hacia ese mensaje y hacer de usted un vaso en servicio hacer de usted una persona llena del Espíritu Santo un verdadero soldado de la fe un atalaya de Dios eso queda con cada uno de nosotros si vamos a parar ahí y luego bueno seguimos avanzando en los días que vienen mientras mientras va poniéndose de pie el mensaje la gran luz resplandeciente por eso le digo nada más damos algunos datos hermano todo el mensaje contiene eso entonces para saber cómo qué actitud debemos tener nosotros porque dice el profeta tiene que ser de acuerdo al que Dios envía ¿cómo saber quien Dios envía? estamos mostrándoselo en la Biblia y en el mensaje voy a leer el párrafo 97 del mensaje de la gran luz resplandeciente párrafo 97 dice esto nosotros como miembros del cuerpo de Cristo esta mañana amigos somos las luces de Dios escuche esto pero no aceptamos honra para nosotros mismos esa es la clave no aceptamos honra para nosotros mismos cuando hemos obtenido nuestro paciente nuestra o la persona que estamos guiando no si es un predicador obtuvo creyentes personas que la estamos guiando dice cuando los hemos obtenido debemos deshonrarnos a nosotros mismos no en otras palabras descalificar cualquier cosa y cualquier posibilidad que la gente vaya a considerar al predicador eso debemos descalificar por completo descalificarnos a nosotros mismos no deshonrarnos a nosotros mismos dice y guiarlos dice a la gente a la gran y perfecta luz que resplandece por eso le digo ese es el error cuando la gente apunta al profeta se da cuenta terrible la gente sabe oh hay un profeta y esto pero no saben nada de su mensaje pero lo correcto es apuntar al mensaje que vino por ese profeta cuando la gente apunta al predicador no sabrá ni biblia ni mensaje pero cuando el predicador ve usted corte esas cosas deshonra esas cosas y apunta a la gran luz a la gente que clase de creyentes va a tomar lugar debemos deshonrar a nosotros mismos y guiarlos a la luz a la gran luz a la gran y perfecta luz que resplandece para iluminar el camino de todo hombre que viene al mundo el señor jesucristo no un mito llamado San Nicolás o alguna denominación sino esa verdadera y perfecta luz que es su cristo el hijo de Dios viviente bueno ahí paramos vamos a orar que Dios lo bendiga a cada uno de sus hermanos y sean diligentes en ello recuerde las causas de la pereza ya no y bueno todo lo demás sigamos meditando en ello va a tomar lugar un tiempo especial y glorioso y poderoso para cada uno de los creyentes tenemos expectativa en ello aleluya y estamos agradecidos a Dios por ello amado señor Jesús gracias por este día por este tiempo que nos asignas para reunirnos con otros hermanos alrededor de la fe en tu palabra alrededor del compañerismo alrededor de ella padre gracias por ello que podamos tomar una decisión señor realmente ser gente apercibida por tu palabra de las opciones que están en la tierra que pueden hacernos a nosotros algo parecido al cristianismo con actitudes que tu palabra descalifica y lo que hoy descalifica será descalificada en cualquier tiempo o aun en el juicio del trono blanco pero hoy señor queremos aceptar ese veredicto de tu palabra y decidir que cualquier cosa señor o actitud nuestra no correcta con tu palabra que podamos estar tan valientemente decididos a cambiarlo y alinearnos con la actitud que tu palabra nos requiere padre no algún día ahora que podamos tomar nuestra decisión señor a ello nos encomendamos en el nombre de Jesucristo muy agradecido por todos señor que pueda tu gracia y tu amor proyectar señor esa luz eterna de tu palabra a las almas de cada uno de tus hijos y de tus hijas de una manera contundente señor y cada uno anhele esa realidad y ese compañerismo no con el maestro señor con tu espíritu santo de una manera más exacta más personal señor en más alta definición en cada escritura padre en el nombre de Jesucristo gracias por todo porque también sabemos señor que cualquier situación adversa en la que cada creyente esté mientras actitudes correctas tu palabra que reciba su sanidad que reciba su fortaleza su salud provisión de cada una de sus necesidades del señor en el nombre de Jesucristo a ellos lo encomendamos cada uno de tus hijos que la sabiduría y el entendimiento y la revelación de tu palabra fluya en sus vidas padre para poder ellos saber que hacer en su jornada aquí en la tierra para su mundo natural y para su mundo de su alma señor en el nombre de Jesucristo gracias por todo amén Dios lo bendiga a todos hermanos aleluya